... Imagen en directo que nos llega desde la isla de Gran Canaria. Así amanece hoy en el archipiélago con esa imagen de las palmas de Gran Canaria con vistas a Marzagán y el valle de Ginámar. A esta hora 19 grados de temperatura y aún podemos ver esa presencia de calima en el horizonte. Buenos días Canarias, seguimos pendientes del tiempo porque el viento continúa pero lo hace con menos intensidad. Una situación que ha dejado más de un centenar de incidencias en las islas. A lo que hay que sumar la calima que ha restado visibilidad y el mal estado del mar con varias embarcaciones afectadas. En la tarde del martes muchos pudieron disfrutar de la nieve porque los accesos al Roque de los Muchachos y al Parque Nacional del Teide están abiertos. Eso sí, hay que acceder con mucha precaución. El nuevo paquete de medidas anticrisis aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez entrará en vigor a partir del 1 de enero. Un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis energética y la elevada inflación provocada por la invasión de Rusia a Ucrania y además incluye la prórroga en la bonificación al gas, la protección para los inquilinos de esas subidas abusivas o el alquiler además de un cheque de 200 euros para familias vulnerables. Son 45 mil millones de euros los que estamos destinando ya a proteger a la clase media y a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país ante el aumento del coste de la vida. Y entre esas medidas, el fin de la bonificación de 20 céntimos por litro al combustible podrán seguir beneficiándose transportistas, agricultores, navieras y pescadores. De hecho, estos días hay quienes apuran a llenar el depósito antes de que termine ese descuento generalizado. Es nuestro sonido del día. A llenar el tanque y nada, ya covar el año. Sí, hay que limitarlo un poco a la parte de la población que en realidad más lo necesitan. Sí, se nota. Que nos quiten el descuento, pues tendría que buscar otra alternativa. Se cumple un año de la reforma laboral que ha reducido los contratos temporales al mínimo histórico del 15%. Con negociaciones in extremis, el gobierno lograba un acuerdo con los agentes sociales que ha logrado elevar el empleo indefinido como nunca antes. Hoy comparece la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y en unos minutos hablamos con los sindicatos sobre el salario mínimo. Habrá su vida, pero aún no se sabe de cuánto. Reunión del Comité de Crisis Institucional ante el repunte de asesinatos por violencia de género en diciembre. Ocho mujeres asesinadas en lo que va de mes. Solo en 2008 y en 2015 hubo más asesinatos en la recta final de año. En este 2022, el de una mujer de 88 años en Barcelona es el último caso confirmado. Hasta el momento, 46 crímenes en todo el territorio nacional. ¿Se atrevería a decir cuál es la palabra del año? En 2021, la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, elegía vacuna como palabra del año. Para este 2022 se han seleccionado 12 cantidatas relacionadas con la guerra de Ucrania y sus consecuencias, también la tecnología o el medio ambiente. Inflación o combustible, una de dos. Está claro que Ucrania va a ser la palabra más importante de 2022. Ucrania, sobre todo Ucrania, sí, seguro. Palabras para todos los gustos. Y hacer la compra cuesta un 15% más que el año pasado, lo que dificulta el acceso a la alimentación de las familias más vulnerables. Por eso cobra especial importancia la labor que realizan los bancos de alimentos en estas fechas. Sergio Martínez. Buenos días, Canarias. Pues efectivamente, productos como el aceite o las pastas son ahora un 30, entre un 30 y un 20% más caros que el año pasado. Y la evidencia de la necesidad de facilitar el acceso a esos productos está en la reciente comunicación del gobierno de que va a dejar exentos algunos de estos alimentos de IVA, unos alimentos que ya tenían impuestos cero en Canarias. Un acceso precisamente a estos alimentos que sigue siendo aún más difícil en épocas navideñas. Y para ello, como veremos, será esencial la función y la labor de los bancos de alimentos. Y son días de muchas compras y un año más se pone en marcha el camello taxi en el municipio de Los Realejos, en Tenerife. Una iniciativa que promueve el transporte colectivo y a coste cero. Además, esto se realiza entre las distintas zonas comerciales del municipio. Lorena de Cobos. Así es, de lo que se trata es de incentivar el consumo en las distintas áreas comerciales de este municipio de Los Realejos. Hoy vamos a probar el servicio y vamos a hacerlo de la mano del alcalde de este pueblo. Aviso a navegantes, no es un camello, se trata de un taxi. Luego les cuento. Y conectamos ahora con la sala del 112. Laura Otero, buenos días. ¿Alguna incidencia a destacar? Pues sí, durante la pasada noche hubo un incidente relevante en la isla de Lanzarote. Una colisión en la que se veían implicados tres vehículos. Y como consecuencia, en el municipio de Tías, como decía en la carretera de las playas, como consecuencia, el subcub tuvo que atender a cuatro personas. Dos de ellos con traumatismos de carácter grave y otros dos de carácter moderado, que fueron trasladados al hospital Molina Orosa. También en el sur de Tenerife se producía una colisión de un vehículo que volcaba un aparatoso accidente, aunque en este caso el subcub únicamente atendió a una persona con lesiones de carácter leve. Y para finalizar, salvamento marítimo. Rescataba también anoche a seis personas a bordo de una embarcación deportiva al sur de la isla de Gran Canaria, que se encontraban en apuros, fueron trasladados hasta el aeropuerto, donde fueron valorados por el subcub con una hipotermia de carácter leve, aunque en este caso no precisaron traslado a un centro sanitario. Gracias, Laura. Buenos días. Gracias a ustedes. Un saludo. Y conocemos la situación del tráfico. Empezamos hoy por Santa Cruz de Tenerife, donde vemos esa actividad escolar que de momento está paralizada y vemos cómo el tráfico es más fluido. En esta ocasión, pues esa entrada a la Rambla es donde se concentran esas retenciones y también en esa intersección de la avenida Manuel Hermoso Rojas con Avenida Marítima. Cambiamos de isla, pasamos a Gran Canaria, en concreto este mapa de las palmas de Gran Canaria, donde vemos esas retenciones en los túneles de Julio Luengo y de resto, pues bastante fluido el tráfico también a esta hora de la mañana. Y vemos los sorteos. Puede ser usted una de las personas afortunadas. Comenzamos por la 11. Ese es el número premiado, el 74.830. La combinación ganadora este martes en la Bonoloto, el 6, el 10, el 27, 32, 33, 38, complementario el 24 y reintegro el 3. A menos de cinco días para el inicio del mercado de invierno, la salida de Juan Carlos Cordero podría ser inminente. Fati Febles, buenos días. Sí, cuestión de horas, María, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días, Canarias. El director deportivo Blanque Azul, que llegaba al cargo en febrero de 2020, podría recalar, según informaciones de DeportesCope Tenerife, en el Real Zaragoza, las próximas horas. Recuerden que eso sí, tiene contrato hasta 2025 y tendría que llegar a un acuerdo con el Club Deportivo Tenerife. Por otra parte, hablamos de baloncesto. Cara y Cruz para nuestros equipos anoche. Victoria del Granca, derrota del SPAR Gran Canaria en la Liga Femenina Endesa. Hoy juega el Clarinos y mañana lo hará el Lenovo Tenerife. ¿Y qué mejor forma de acabar el año que haciendo deporte? Solo van a ser muchos canarios en las diferentes San Silvestres que se celebran en nuestro archipiélago. Hoy vamos a hablar de una de ellas, de la San Silvestre de las Palmas de Gran Canaria. Recuerden que pueden escribirnos a nuestros números de WhatsApp. En esta ocasión, ese número es el 679-773-238. Pueden hacer llegar, por ejemplo, una denuncia vecinal o vídeos relacionados con el mal tiempo que hemos tenido estos días. También nos lo pueden hacer llegar, esa información a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Es miércoles 28 de diciembre. Tenemos muchos asuntos que contarles aquí en Buenos Días, Canarias. Comenzamos. Otra estampa en directo. Nos situamos a esta hora de la mañana en Los Realejos, en Tenerife. Cielo parcialmente despejado. Ese viento racheado a esta hora de la mañana. Ese viento que continúa, eso sí, con menos intensidad. Y 16 grados de temperatura. Pues vemos cómo está el tiempo en la isla de Tenerife en Los Realejos. Pero esa previsión para los próximos días. Victoria Palma, buenos días. Parece que el viento comienza a remitir. Buenos días, María. Buenos días, Canarias. Sí, el viento lentamente irá remitiendo. Todavía se notan algunas rachas, especialmente en zonas como el norte de la isla de Tenerife. A esta hora que irán desapareciendo a lo largo de las próximas horas, pero en general la pasada madrugada ha sido más tranquila. Las rachas más fuertes se han registrado de nuevo en las cañadas del Teide, en el entorno de Isaña, superando los 100 kilómetros por hora. Pero en el resto de las islas, con los datos disponibles hasta este momento, las máximas rachas no han llegado a los 70 kilómetros por hora. Tenemos un elemento destacable en las últimas horas, un foco tormentoso anclado en el noroeste de la isla de La Palma. Está dejando precipitaciones y actividad eléctrica. Se han visto truenos, se han oído truenos, se han visto rayos en las últimas dos, tres horas en Punta Gorda, principalmente en ese municipio, en la isla de La Palma. Ahí es donde se han registrado las precipitaciones. Y bueno, seguimos teniendo el cielo enmarañado de nubes, casi todas de tipo medio y alto. Y esa nubosidad va a seguir acompañándonos a lo largo de las próximas horas. La previsión hablaba de una pequeña posibilidad de que hubiera chubascos y de tipo tormentoso a lo largo del día de hoy. Ya hemos tenido los primeros, los tenemos todavía justo en el extremo noroeste de la isla de La Palma. Y aunque no hayamos puesto el símbolo de chubascos, podría haber alguno más a lo largo de la jornada de hoy. Sobre todo en zonas en las islas de mayor relieve. Esa nubosidad que se puede llegar a desarrollar, a pesar de que solo tenemos nubes medias y altas, como para dejar alguna que otra precipitación. Precipitaciones que además arrastrarán tierra. Tenemos calima generalizada en todas las islas. Va a seguir con nosotros a lo largo del día de hoy. En concentraciones menores, en principio, que las que se registraban, por ejemplo, ayer por la tarde en la isla de Gran Canaria. Pero esa calima no va a remitir. Predominarán también las nubes con calima en Lanzarote. En Lanzarote y Fuerteventura vamos a tener menos viento. Hoy el viento va a ser del este en general, moderado con intervalos fuertes. Quedarán algunas rachas fuertes a lo largo del día, principalmente en islas como El Hierro, en algunas zonas de Lanzarote y de Fuerteventura. También de la isla de Gran Canaria. Y en cuanto al estado del mar, lentamente mejorará un poco ese estado del mar a lo largo de la jornada de hoy. No sé si podemos ver los horarios de las mareas. Y en general vamos a tener olas en las playas en torno a los dos metros de altura, en todas las costas de las islas. Pero habrá menos viento. Y bueno, ya la situación tenderá a mejorar un poco mañana en zonas costeras del sur. De cara a la jornada de mañana, no nos vamos a librar por completo de la calima. Veremos amanecer en torno a las 7 y 52 minutos de la mañana. La puesta de sol más tardía se producirá en torno a las 6 y 18 minutos de la tarde. Y vamos a seguir con calima generalizada en todo el archipiélago, con nubes en cantidades variables también en todo el archipiélago. De nuevo mañana, la mayor parte de las nubes, aunque no hayamos puesto ese símbolo, van a ser nubes medias y altas. Pero también mañana podrían dejar escapar en las islas de mayor relieve algún chubasco de carácter ocasional débil en principio. Y en principio ya mañana parece que no sería de tipo tormentoso como los que estamos teniendo ahora en el noroeste de la isla de La Palma. El viento mañana, de nuevo, de componente este, moderado, menos viento que en la jornada de hoy. Y en algunos casos ese viento volverá a girar al sureste, principalmente en zonas de medianías. Pero ese viento, las rachas más fuertes, pensamos que ya mañana, pues solo de forma puntual alcanzarán los 70 kilómetros por hora y serán zonas de cumbre. En cuanto al estado del mar, mañana, pues en principio vamos a tener un poquito menos de viento en el mar. Oleaje rondando los 2 metros de altura, algo menos de esos 2 metros de altura ya en las costas del este y del sur. Donde desde hace dos días pues tenemos mucho más oleaje del que suele ser normal, pero se lo debemos al viento. Situación de cierta tranquilidad, con nubes medias y altas, con esa posibilidad que pueda haber algún aguacero más a lo largo de las próximas horas. Podría llegar a ser tormentoso como el que tenemos ahora en el noroeste de la isla de La Palma. La calima que va a seguir con nosotros también varias jornadas más. Probablemente despediremos el año con calima, aunque las concentraciones no van a ser tan importantes como todavía las que podemos tener en este miércoles. Y nos vamos a despedir precisamente con una imagen que compartían ayer por la tarde con nosotros cuando entraba pues otro repunte de calima a la isla de Gran Canaria. Ese es el aspecto que tenía pues antes del anochecer el cielo en las palmas de Gran Canaria. Concentraciones muy altas que se van a mantener en cantidades variables a lo largo del día de hoy, que parece que la calima quiere despedir el año también en Canaria. Bueno, pues esas condiciones meteorológicas que mejoran, Victoria, pero eso sí, la calima, ese fenómeno que ha llegado para quedarse, nos ha acompañado todas las navidades. Sí, además partirá el año en Canaria en menor cantidad, pero sí, se queda con nosotros. Bueno, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Y seguimos con el repaso a la prensa. Esas son las principales noticias que nos deja hoy esta jornada de miércoles. Comenzamos con los periódicos del archipiélago, con la provincia de Las Palmas, Canarias 7. Ese titular en portada Canarias-Zanja con Madrid, el conflicto de carreteras sin necesidad de griteríos. Torres, Rodríguez y Franquis destacan pues con éxito lo conseguido en las negociaciones con el Estado. La imagen para el mal tiempo, calima y viento por encima de los 100 kilómetros por hora. Esos cortes en las carreteras, también árboles cabidos que vemos en la imagen, algunas actividades que han tenido que ser aplazadas y las demoras en los vuelos por el viento y también por esa baja visibilidad. Cambiamos de diario, vamos a la provincia. Nos deja los siguientes titulares. Sánchez-Zanja la deuda en carreteras de Canarias. Y además, pues aquí añaden que el plan anticrisis estatal limita su impacto en las islas, pero trae esos 200 euros, ese paquete de medidas que anunciaba ayer el gobierno, esos 200 euros para 111 mil familias y además la congelación de los alquileres. La imagen, de nuevo para el viento, que tira una carpa del club náutico en plena calima. Esa imagen que veíamos ayer y esa carpa, pues totalmente destrozada por el viento. Cambiamos de provincia para conocer los principales titulares de la jornada. Comenzamos por diario de avisos. Sánchez anuncia ayudas de 200 euros para las familias más vulnerables y la gratuidad de las guaguas en las islas. Ese tercer paquete de medidas, además destacan aquí, pues los alimentos con esa excepción y esas ayudas también para la isla de La Palma. La portada, en imagen, pues el presidente del gobierno en esas declaraciones. Vamos a ver el día. Cheque de 200 euros para más de 111 mil familias canarias. Ese nuevo plan que llega también al archipiélago y además que el gobierno aprueba 5 millones para las pymes palmeras. Este otro titular que destacan, pues dentro de esa noticia, la imagen para la calima. Es el tiempo tras la tempestad calima. Y es que en Tenerife, pues la nieve, el granizo, también el agua. Y luego, pues llegaba esa calima y esta imagen que destaca hoy el periódico El Día. Pasamos a conocer los titulares a nivel nacional con el periódico El Mundo. El gobierno cede con el Tribunal Constitucional tras los avisos del Rey y la Unión Europea en ese discurso del Rey que hablaba de ese Tribunal Constitucional. Y destaca también que el bloque progresista renuncia al candidato que quería imponer la Moncloa con su reforma legal. La imagen, pues para la crisis, vemos a esa familia con el carro de la compra y la crisis se instala en el carro de la compra. Todo vale el doble y sobre todo lo notan, pues en este ejemplo, ese tipo de familia numerosa. El país, el Tribunal Constitucional abre una etapa de mayoría progresista. Pues son los progresistas que votan por sentido institucional a los candidatos a la derecha. Y esa imagen para Pedro Sánchez ayer en su comparecencia en la Moncloa. También destaca el país que el gobierno quita el IVA, los alimentos básicos y da esos 200 euros a 4,2 millones de hogares. Terminamos con periódico ABC, los alimentos básicos no pagarán el IVA. Será pues durante los próximos meses y además esas ayudas para los agricultores y pescadores que obligarán a prorrogar en otro de los asuntos esos alquileres. Y el Poder Judicial que desbloquea al Tribunal Constitucional, pero Sánchez mantiene su reforma. Estos son los principales titulares de la jornada de este miércoles y la nota de humor en este 28, Día de los Inocentes. Recuerden, vamos a destacarla hoy de El Roto, ese periódico El País. Y vemos esa imagen y dice a los jóvenes les ofrecemos prácticas no remuneradas para acceder a puestos de trabajo sin cobrar. Y vemos esa persona que se ríe, entendemos que es una inocentada, pero no es del todo cierto esa inocentada en esta viñeta que destaca hoy, El Periódico. El gobierno cifra en 45 mil millones de euros el conjunto de medidas aprobadas para paliar las consecuencias económicas de la invasión de Rusia en Ucrania. El último acuerdo contempla más ayudas, especialmente destinadas a las familias con rentas más bajas. Sexto paquete de medidas económicas por parte del gobierno para amortiguar el efecto de la inflación. Más de 35 mil millones de euros, a los cuales se tienen que sumar los 10 mil millones de euros que estamos aprobando hoy para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania. Entre las novedades de este real decreto está un cheque de 200 euros para las familias que sus rentas no lleguen a los 27 mil euros, un pago único por hogar. Además, se rebajará el IVA de los alimentos de primera necesidad. Del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% para el aceite y la pasta. También se prorrogará el alquiler a aquellos a los que se le acabe el contrato en las mismas condiciones. Se mantiene la rebaja del impuesto, el precio de la electricidad y el gas. Y se reduce un 30% el precio del transporte. Y para el combustible... El gobierno lo que ha hecho es aprobar medidas de bonificación del combustible dirigidas a los sectores que directamente están más afectados por la evolución de los carburantes. Estamos hablando de los transportistas, de los agricultores, también de las navieras y de los pescadores. Una bonificación de 20 céntimos de la que desde marzo se benefician todos los conductores y que pondrá fin el 1 de enero. Y ese anuncio provoca que muchos apuren los últimos días de bonificación para llenar el depósito del combustible a un menor precio. Colas que ya comienzan a verse en muchas gasolineras de las islas. Si se nota, que nos quiten el descuento pues tendré que buscar otra alternativa. A eso voy, a llenar el tanque y nada, ya a acabar el año. Ha bajado un poquito, pero desde luego se va a notar bastante más cuando el descuento desaparezca. Y hay que limitarlo un poco a la parte de la población que en realidad más lo necesitan. Pedro Sánchez en su comparecencia tras el último consejo de ministros del año también hizo balance político. El ejecutivo pone por delante los datos económicos como el desempleo más bajo desde 2008. El gobierno hace balance de gestión de este último año y señala para empezar los datos económicos. Se espera que el Producto Interior Bruto Español supere el 5% de crecimiento interanual durante un año plagado de adversidades. Tenemos un país, España, que cuenta con la menor inflación de la eurozona, que disfruta del mayor crecimiento entre los grandes países europeos y con unos niveles de empleo desconocidos desde hace 15 años a esta parte. En clave política, el presidente ha dado por acabado el proceso en Cataluña y ha descartado la posibilidad de un referéndum de autodeterminación. En la Constitución española, como en ninguna otra Constitución del mundo, se reconoce el derecho a la independencia de un determinado territorio. Esto no cabe en la Constitución española, como no cabe en ninguna otra Constitución. Y por tanto, pues, en fin, podrán reclamar lo que quieran, pero desde luego no se va a producir. De cara al próximo año, Sánchez ha destacado que España va a asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. El gobierno canario ha valorado ese paquete de ayudas anunciado por Pedro Sánchez, que incluye además el traspaso a Canarias de más de 400 millones de euros de la antigua deuda del Convenio de Carreteras. De ese dinero, 134 millones se emplearán en costear obras ya ejecutadas, mientras que el resto, 273 millones, se incorporarán al actual convenio de carreteras, que de esta forma pasa a contar con una ficha financiera superior a los 1.400 millones. Con esta adenda se liquida un litigio que duraba una década y que acabó en los tribunales con sentencia a favor de Canarias y que obliga al Estado a pagar más de 1.000 millones de euros por incumplimientos en el Convenio de Carreteras. Lo que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros es la adenda al Convenio de Carreteras. Estamos hablando de una cantidad, siempre hemos hablado de unos 407,5 millones de euros. Que se buscara una fórmula para que lo conveniado y no ejecutado también se transfiriera a la comunidad canaria. La gran novedad de este acuerdo de hoy del Consejo de Ministros es que adelanta al gobierno de Canarias esos 134 millones de euros de obra ejecutada que se han ejecutado a partir del año 2018 hasta el 31 de diciembre del 2020. El salario mínimo interprofesional se encuentra en 1.000 euros brutos divididos en 14 pagas en este 2022 que ya se acaba. Los expertos a los que el Ministerio de Trabajo ha encargado el estudio para conocer cuál debería ser la subida para el próximo año, ese 2023, pues ya han dado a conocer las conclusiones. La propuesta entregada al Ejecutivo cuenta con una recomendación de subida de entre 46 y 82 euros. Ahora estamos pendientes de esa decisión del gobierno. Nos acompaña ya hasta ahora de la mañana Manuel Navarro, que es Secretario General de UGT en Canarias. Buenos días, Manuel. Hola, muy buenos días. Y también saludamos a Estén Martín, que es Secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Buenos días, Estén. Hola, muy buenos días. Bueno, comenzamos con ese salario mínimo interprofesional. Parece que sube en 2023, Manuel, está confirmado. Lo que no se sabe es cuánto, en cuánto va a subir. Bueno, no se sabe. Se estipula en que sea 84 euros. Desde UGT y desde hace mucho tiempo estamos solicitando que sean los 1.100 euros, es decir, una subida del 10%. Una subida que ya se repite en Europa, por ejemplo, en los Países Bajos, en Bélgica y en Alemania, que incluso sube un 15%. Y, por tanto, consideramos que la mejor manera de luchar contra la inflación, contra la subida de precios, es precisamente la subida de los salarios, que además ha demostrado ya que activa la economía. Por tanto, no debemos hacer caso a esas alarmas patronales de que nos vamos a cargar la economía, porque ya en este país se ha demostrado que la subida de salario mínimo interprofesional activa mucho y bien la economía de este país. Bueno, Esther, pues de acuerdo con esa subida, el porcentaje es lo que no sabemos cuánto, pero sí es verdad que desde 2019 ya ha habido cuatro ocasiones que se ha subido ese salario, hablábamos en ese año, pues de esos 730,900 euros, ahora impensable esas cifras, tenemos que superar los mil, ¿no? Sí, totalmente, y tenemos que dar cumplimiento a la Carta Social Europea que establece que el salario mínimo interprofesional tiene que ser el 60% del salario medio del país. Desde las comisiones obreras hemos trasladado al gobierno de España que esa horquilla tiene que estar entre los 1.082, 1.100 euros, que viene a ser pues un incremento de la media inflacionista que hemos tenido en el año 2022 y que se sitúa en el 8,4%. Con ello lo que pretendemos es evitar pérdida, pues ese poder adquisitivo, sobre todo para las rentas más bajas, para las familias, para los trabajadores y trabajadoras que en Canarias suponen 190.000, que son las personas que se benefician cada vez que incrementa este salario mínimo interprofesional y que, como digo, lo que pretendemos es reducir la pobreza y evitar que continúe la clase trabajadora de nuestra comunidad autónoma a perder poder adquisitivo. Sí, importante también, pues, que el bolsillo se resiente, ¿no? Hablamos, Esther, de ese encarecimiento de los precios, que notan las familias más vulnerables porque se resienten en necesidades básicas, la alimentación, el transporte, hay que cambiar, ¿no? Sí, totalmente, no podemos obviar que los alimentos se han encarecido en un 15%, donde además nuestra comunidad autónoma tiene la cesta de la compra más alta de todo el país, a pesar de tener los salarios más bajos, solo detrás nuestra actualmente se encuentra Extremadura y esto ha repercutido considerablemente en las familias, en los trabajadores y las trabajadoras, y por lo tanto es esa reivindicación de incrementar el salario mínimo que evite esa pérdida de poder adquisitivo. Tenemos que recordar también que en estos primeros trimestres del año las empresas en España han tenido 21.000 millones de euros de beneficios más que en el año 2019. Esto es consecuencia que estas empresas han repercutido los costes de la energía, otro tipo de costes, al producto para evitar que se perdieran sus márgenes de beneficio, pero esto ha traído consigo que mientras estas empresas se han beneficiado, han incrementado considerablemente esos beneficios, pues la clase trabajadora, las familias continuamos empobreciéndonos. Es por ello que ese impulso del salario mínimo interprofesional es totalmente imprescindible, como decía, no solo para reducir la pobreza, no solo para dar cobertura a todos esos trabajadores, esas trabajadoras que tienen el amparo del SMI. En nuestra comunidad autónoma para 2023 hablaríamos de en torno a 230.000 personas beneficiadas, fundamentalmente de sectores como el sector servicios, el sector de la agricultura, en menor medida la industria y la construcción, pero que verían al menos que esa pérdida de poder adquisitivo no se siga dando en el tiempo y que evitemos que las familias continuemos empobreciéndonos, mientras que las empresas amplían los beneficios. Esa lucha también, Manuel, contra los tipos de interés, pues se han encarecido los préstamos, que es un momento en el que nada ayuda, no colaboran. Sí, bueno, la subida de los precios de la vivienda, en este caso, pues de la gente que ha comprado recientemente vivienda, se está encareciendo y se encarecerá mucho, creemos que en seis meses. Ya hay subidas de 300, 400 euros y que unida a todo lo que sea la compañera del coste de la vida, sobre todo de los alimentos, pues va a ser casi imposible que las familias con un nivel adquisitivo medio o bajo pueda solventar los problemas económicos a corto plazo. En cualquier caso, pues desde los sindicatos hemos hablado de ese mínimo de los 1.100 euros. Parece que el gobierno no va a llegar hasta ese punto, se quedarán los 1.080, pero para ustedes 1.100 es la base, ¿no? Para nosotros 1.100 es, digamos, el porcentaje o la cifra que perjudica menos a los bolsillos de las personas menos favorecidas de este país, sobre todo en Canarias. No olvidemos que los salarios en Canarias siguen siendo, siguen estando a la cola del país, estamos por debajo de, solo por debajo de Extremadura y en Canarias, pues existe un índice de pobreza de un 30%, no debemos olvidarlo nunca y que se va a acrecentar muchísimo si los salarios, pues no recuperan su valor. Y Esther, son ocho países europeos los que ya han aprobado esa subida del salario mínimo, entre ellos se encuentra Lituania, ese 20%, bastante alta esa cifra, es uno de los países más afectados por esa consecuencia de la guerra, pero hablamos de un 20% de Lituania. Claro, es que las consecuencias de la guerra de Ucrania las estamos padeciendo a nivel mundial, pero de forma más aguda en Europa, por lo tanto es imprescindible que los gobiernos den coberturas a la mayoría social con medidas como esta, con un salario mínimo interprofesional que permita al menos mantener los niveles de vida y al menos cubrir las necesidades básicas, como decía, no se entendería que las patronales se salgan de este acuerdo, patronales que, como comentaba, tienen 21.000 millones de euros más de beneficios que en el año 2019, patronales que han recibido muchísimas ayudas a través de dinero público solo en nuestra comunidad autónoma, tenemos que recordar que recibieron 1.144 millones de euros de ayudas directas del gobierno de España, 84 millones de euros de ayudas directas del gobierno autonómico y por lo tanto que ahora, a pesar de que tienen beneficio apoyante, quieran excluir a parte de sus plantillas, quieran continuar empobreciendo a las familias, no se entendería por ese llamamiento a lo que hacen el resto de países europeos para que se lleve a cabo en nuestro país a través de un consenso que esperamos y deseamos desde las comisiones obreras, un consenso que venga con el gobierno de España, con las patronales y con las organizaciones sindicales mayoritarias, la UGT y comisiones obreras para evitar que las familias se continúen empobreciendo y sobre todo que los trabajadores y las trabajadoras podamos tener unas condiciones dignas. Además, ayer se anunciaba en ese paquete de medidas que se va a mantener ese 15% del ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas. Pues muchas gracias, Esther, por atendernos esta mañana por parte de comisiones obreras y también a Manuel Navarro de UGT. Muchas gracias por estar. Buenos días, Canarias. Gracias, buenos días. Gracias, un placer. Buenos días. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha designado a los dos magistrados propuestos por el sector conservador para renovar el Tribunal Constitucional. El acuerdo se ha adoptado por unanimidad de los 18 vocales en el Pleno. Los ocho miembros del sector progresista han renunciado a su candidato inicial, el magistrado José Manuel Vandrés. Los elegidos son el actual presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa, y María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala Cuarta también del Supremo. La delegación del Gobierno contra la violencia de género ha confirmado este martes el asesinato de una mujer de 88 años en Barcelona y son los vecinos, familiares y amigos los que han guardado un minuto de silencio frente al ayuntamiento por la muerte de esta mujer que fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda con signos de violencia. Los mozos de escuadra detuvieron a su pareja como presunto autor. El Ministerio de Igualdad convoca para hoy al Comité de Crisis para analizar el repunte de asesinatos machistas. Durante este mes de diciembre, ocho mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Esta cifra podía subir a nueve si se confirma finalmente la naturaleza machista del asesinato de este lunes en Soria. Si se confirma, diciembre sería el mes con más víctimas de violencia machista de 2022, un año en el que han asesinado a 46 mujeres y dos menores. Además, 36 niños han quedado huérfanos. Lo adelantábamos, Vicky Palma, pues hace tan solo unos minutos, hoy continuará el viento, aunque soplará con menor intensidad y eso hará que mejore la situación del mar a lo largo de la jornada. Calima generalizada en todo el archipiélago, eso sí, concentraciones menores de ese polvo en suspensión y seguirá al menos hasta final de año. Son imágenes de este mismo martes por la tarde en la capital Gran Canaria, uno de los municipios más afectados de todo el archipiélago por este polvo en suspensión. Entre 600 y 1.000 microgramos de polvo por metro cúbico de aire conviven en la misma ciudad, dificultando la visibilidad a 1.500 metros. Con los ojos llorosos, muy congestionados. Aquí, tierra. El viento ha sido también protagonista durante toda la jornada. El salvamento marítimo ha rescatado una embarcación cerca de la avenida marítima y un velero en el puerto deportivo. En Tufia, varias barcas pesqueras han terminado la deriva por las fuertes rachas de viento que se han podido registrar en la isla hasta más de 60 kilómetros por hora. Los servicios municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han atendido más de 90 incidencias. Incluso el cabildo de la isla pospone la apertura de la edición número 22 de la feria Planeta Gran Canaria por los daños provocados. Las condiciones meteorológicas hacen imposible que podamos abrir al público en el día de hoy. Sanidad pide tomar precauciones ante la calima que de momento continuará hasta la noche de este miércoles. Presencia de nubes y chubascos especialmente en las islas de mayor relieve y esas precipitaciones ya se están registrando en La Palma. Inestabilidad meteorológica que como saben también ha dejado nieve y con la apertura de los accesos al Parque Nacional del Teide los más curiosos ya han podido disfrutar de esa estampa. Es la imagen de la primera nevada del año en Tenerife. Una estampa propiamente navideña que ha dejado el Parque Nacional del Teide cubierto de un manto blanco. Todos los accesos están abiertos y muchos curiosos han aprovechado la ecuación para ir a ver la nieve. Todo nevado, todo muy bonito, muy bonito, muy bonito. Yo creo que hoy ha habido más nieve esta temporada, ha habido más nieve que en febrero. Vimos que estaba nevada el Teide y quisimos venir. Todos los días no se ve esta estampa, de verdad que no. Y hay que disfrutarla día a día. Disfrutarla pero con prudencia. Por eso desde el Cabildo Insular han pedido precaución a la hora de acceder por coche hasta este enclave. Y es que desde que se produjera la nevada se han registrado una treintena de incidentes con vehículos en el Parque Nacional. Con ganas de disfrutar el día. Otros años también ha nevado pero no tanto como ahora. Entonces venimos a disfrutar de ella. Bien sea en pareja o con nuestro amigo más fiel, muy atentos. ¿Y a pasar frío? Sí, porque los termómetros bajarán y mucho su temperatura. Por lo que el abrigo será nuestro mejor aliado para visitar el Teide. El 25 de diciembre se cumplía un año del fin de la erupción del volcán en la isla de La Palma. Recientemente la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, firmaba dos convenios con subvenciones para la isla bonita de 24 millones. Su objetivo, reparar esas infraestructuras y también las instalaciones municipales. Más allá de esas subvenciones, también seguimos muy pendientes de las más de mil personas que aún no han podido volver a sus casas por esos gases tóxicos. Nos acompaña a esta hora de la mañana Héctor Izquierdo, que es comisionado del gobierno para la reconstrucción de La Palma. Buenos días. Buenos días. Bueno, hablamos de esos millones de euros que se han repartido. Son 12 para el Cabildo de La Palma, 12 para el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. El objetivo es la reconstrucción de infraestructuras y también de las instalaciones. Exacto. Bueno, lo primero, felicitar a todo el mundo por estas fiestas navideñas. Y en este caso, bueno, está marcada una ley en 2015, todo tipo de deterioro que haya por una catástrofe, incendio, inundaciones, en este caso el volcán. Pues el Estado se compromete a pagar hasta el 50% de los daños necesarios para hacer las reparaciones. Y así ha cumplido. En julio se hicieron pagar el paso y tasaportes, hicieron las transferencias. Y recientemente, en las últimas semanas, como bien indica María, se firmaron los convenios y particularmente se hicieron las transferencias para los 12 millones del Cabildo y los 11 millones del paso. Quedan un 50% a un restante, pero eso ya son restos de administraciones. Pues el Cabildo, gobierno autonómico, ayuntamiento o financiación externa para llevarlos a cabo. La parte del Estado está ya transferida. Y además que es importante porque dinero que no solo sirve para recuperar las inversiones, sino también para movilizar dinero en la zona. Eso implica trabajo, implica movimiento para empresas. Cuanto más pronto se vaya agilizando y entrando ese dinero, pues mejor. Señor Izquierdo, quería preguntarle para usted, pues, ¿cuáles son esas primeras necesidades? ¿Dónde habría que actuar ya, podemos decir, en este momento? Bueno, la principal preocupación, en mi opinión, y es verdad que tengo aquí una opinión, también un sesgo subjetivo, es la zona de Puerto Navarra Bombilla. ¿Por qué? Porque todavía está presente el volcán. Ahora estamos celebrando el aniversario, o digamos, reconociendo el aniversario de la terminación del volcán, pero ojo, que todavía hay zonas que tienen el volcán de otra manera. No es tan vistosa como la lava, con el ruido del tremor, pero se está sufriendo también, sin duda. Y son otras navidades sin poder volver a ambos pueblos. De manera que, en mi opinión, vamos, la Puerto Navarra Bombilla es una auténtica prioridad. Y luego, por supuesto, el resto de áreas que hay que trabajar. Tantas las que son inmediatas, a corto plazo, más paliativas, más las soluciones habitacionales, más las ayudas, digamos, mantener, aunque sea de una manera artificial, pero mantener la economía a la isla. Las que son un poquito de puente, que ya empiezan a funcionar ahora, sobre todo ahora con las nuevas normativas, los reales decretos, los presupuestos generales del Estado, que son medidas principalmente fiscales y de inversión pública. Es decir, inyectar dinero. Y ahí es una especie de colaboración, digamos, público-privada. Apoya al Estado, pero también ese exceso de liquidez que se puede encontrar ahora muchas personas por nuevas bonificaciones fiscales, que esa parte se vaya, digamos, aplicando en la isla. Y luego ya será una tercera fase, que ya sea el modelo productivo de la isla, que sea un modelo productivo mejor del que había antes de la adopción. Que haya un modelo de sostenibilidad, que pueda haber energía renovable tipo geotermia, que haya un turismo diferencial, que haya una agricultura más eficiente. Ese es un modelo pensado en largo plazo. La plataforma de afectados del volcán Cumbre Vieja, pues así ha entregado un escrito al Parlamento de Canarias. En esa queja consideran que las ayudas son insuficientes, que no llegan a tiempo. No sé cuál es su opinión al respecto, si es que se han movilizado todos los ministerios, pero está esa queja que ha llegado al Parlamento. Lo entiendo y es verdad que cada día de retraso es un mundo, porque la gente está sufriendo. Lo entiendo y lo empatizo y muchos son familiares o son amigos. Entiendo perfectamente la preocupación. La administración es garantista. Digamos, en ese sistema, en ese balanceo entre control y resultado, en esa eficiencia, pues el dinero público imprima, obviamente, las etapas del control. Lo que se puede hacer es trabajar en reducir los plazos. Os pongo un dato. Precisamente comentábamos los de las ayudas de política territorial. Según indicaban desde el ministerio, en el caso del otro comisionado, vamos, del ORCA, digamos, del lado de una tragedia, digamos, la más padecida posible. Vamos, en el año 2011, estas ayudas tardaban entre cuatro y seis años. En el caso del paso y tasa corte, estamos hablando de pocos meses, porque en julio llegó a transferirse. En el caso de los llanos y cabildo, un poco más, porque fueron ahora en el mes de diciembre, pero siempre sin llegar al año. La administración trabaja en reducir los plazos y entiende las preocupaciones, pero es normal, son situaciones dramáticas y cada día de retraso, evidentemente, supone una merma para las personas, porque las economías las tenemos siempre ajustadas y estos escenarios extraordinarios, pues no estamos preparados, digamos, no tenemos ese depósito financiero para soportar durante meses, así que nuestro trabajo es reducir todo lo que se pueda en los plazos y agilizar las ayudas lo más rápidamente posible. Entre esas ayudas, puedes destacar que se han aplazado esas cuotas a la seguridad social, ese plan también de integración de empleo o la moratoria de las hipotecas. Se están haciendo, podemos decir, que iniciativas que ayuden, que colaboren, y son muchas, ¿no? Todos los ministerios están colaborando. Sí, la verdad es que el compromiso del gobierno, yo creo que es claro y manifiesto, y además de una labor, desde distintas prismas, distintos enfoques, donde hay ayudas, pues pensado, a continuación, prórroga de los ERTE, para que la gente tenga su respaldo económico. Tanto los ERTE está pensado más en un asalariado como para los autónomos, para las puertas de los autónomos, que también tengan esas prórrogas. Estamos hablando de prórrogas hasta el 30 de junio del 2023, pero, bueno, se van a ir prorrogando y vamos viendo cómo va avanzando la economía, y en el caso específico de los ERTE, de cómo van evolucionando los ACP2. De esa manera de intentar mantener empleo. También para las empresas, pues fondos que permitan esas ayudas, que no cubren el 100% de los beneficios que tenían anteriormente, que estamos hablando en torno a un 70%, pero permiten, oye, pues dar esa parte de continuidad. Y luego ir quitando cargas. Pues el IBI, obviamente, en el caso de Portuna y el IA, después de vuestras actividades económicas, pues no tenía ninguna lógica irlos aplicando. Igual que se hizo en el 2021, pues también en el 2022 han quedado exentos. Ayudas fiscales, reducciones tanto del 20% para autónomos en el IRPF, como el 60% de la base imponible en general para personas empadronadas en la isla de La Palma. Ayudas de inversiones, de proyectos, que eso también supone dinamizar y entrar dinero en la isla. La verdad es que ya solo sin contar estas ayudas para el 2023, la última foto era unos 577 millones de euros. Y a partir de ahí hay que sumar todas estas ayudas que en esta semana, digamos, se están publicando porque la mayor parte de ellas entran en vigor el 1 de enero, que es prácticamente dentro de nada, dentro de cuatro días, con lo que hemos ido hablando de magnitudes muy, muy, muy superiores. Pero esto no va a parar, no va a quedar aquí. Vamos a seguir avanzando y estamos haciendo un plan quinquianual donde vamos a ir siguiendo metiendo, inyectando dinero en la economía y ese que sea además un dinero que active y que genere a su vez más dinero para el año. No nos olvidamos de los agricultores. También pues ayer se anunciaba que se prorrogan esos ERTE para junio de 2023. Muchas gracias por atendernos, Tor Izquierdo, comisionado de la recuperación de la isla de La Palma. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Los vecinos de Los Realejos en Tenerife lo tienen muy fácil a la hora de realizar sus compras. Un año más se pone en marcha una iniciativa que promueve el transporte colectivo y además lo hace a coste cero entre las distintas zonas comerciales del municipio. Vuelve el camello taxi. Lorena de Cobos, buenos días. Buenos días, María. Buenos días, Canarias. Así es, camello taxi. Para nuestra realizadora, para nuestros compañeros cámaras, no me voy a subir en un camello. No voy a hacerle pasar al animalito se mal trago. Estamos en un taxi. Nos vamos a subir en uno de los muchos taxis del municipio de Los Realejos que va a hacer unas rutas determinadas para unir los cinco núcleos poblacionales de este pueblo para que todo el mundo consuma aquí, en casa, en el pequeño comercio. Vamos a conocer esta iniciativa de la mano de su alcalde, Adolfo González. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Alcalde, una iniciativa que se repite por séptimo año consecutivo con muy buenos datos, una experiencia fantástica en la que ganan todos, el sector comercial, los vecinos y el sector del taxi. Pues lo que queremos es que venir a comprar a Los Realejos o comprar a Los Realejos resulte lo más cómodo posible. Tenemos cinco zonas comerciales separadas y, bueno, pues un día pensamos cómo podemos hacer para que los clientes puedan desplazarse de una zona comercial a otra gratis y cómodamente. Bueno, pues nos hemos inventado este camello taxi que cumple siete años. Es un taxi compartido en el que, bueno, lo único que tenemos que hacer es ir a una de las cinco paradas habilitadas, esperar a que llegue el vehículo, subirnos al vehículo y desplazarnos para hacer las compras. Pues vamos a subirnos al vehículo a ver si mi compañera Annie Galván viene por aquí. Vamos a subirnos en el camello taxi que se suba a nuestra compañera cámara con mucho cuidado. Aquí tenemos al taxista Elías. Buenos días, Elías. Buenos días. ¿Todo bien? Sí, vamos todo bien, sí. Estupendo. Mascarilla en mano, ¿eh? Eso sí, todos los vecinos de Los Realejos que quieran utilizar este servicio, que sepan que tiene que ponerse la mascarilla un poco por, bueno, por precaución, ¿no? Que la pandemia todavía no se ha erradicado del todo. Así que toda precaución que tengamos será poca. Bueno, aquí estamos en el camello taxi. Señor alcalde, cuéntenos, yo me voy a poner el cinturón de seguridad, cuéntenos, ¿cómo ha recibido la población esta iniciativa? Bueno, pues bastante bien, ¿no? Porque al final lo que pretendemos es ahorrarles tiempo en buscar aparcamiento, sobre todo en estas épocas en las que, bueno, pues hacer a veces las compras de Navidad supone emplear demasiado tiempo con el coche dando vueltas, ¿no? Pues al final es tan cómodo que cada vez lo vienen usando más, ¿no? Además nos llama la atención que estamos hablando de un medio de transporte colectivo. Es decir, yo estoy en la parada, pasa Elías o cualquiera de sus compañeros taxistas, tiene plazas libres y se sube cualquier otra persona y vamos compartiendo el taxi. Efectivamente. Además, saben que aquí en Los Ralejos tenemos un sistema de taxi compartido que funciona durante todo el año para conectar también las zonas del municipio pues donde el servicio de guagua pues no es tan frecuente. Ese mismo servicio pues lo adaptamos a la Navidad y lo que hacemos es que, bueno, pues compartimos el vehículo para ir más cómodos al final, ¿no? Y el nombre del camello es porque, porque siempre nos han dicho, pero ¿por qué le llaman camello taxi? Bueno, porque al final lo que pretendemos es que sea el vehículo donde se desplazan los reyes magos a buscar los regalos. Muy bien. Y además regalos adquiridos en este municipio de Los Ralejos. Efectivamente. Lo que queremos también es fomentar las compras locales, que nos quedemos en Los Ralejos para comprar todo lo que tengamos que, bueno, pues que hay que adquirir en Navidades y qué mejor forma de potenciar el comercio de aquí, ¿no? Hablábamos de cinco núcleos poblacionales de este municipio con estas rutas establecidas, estas rutas cerradas. Alcalde, ¿de qué lugares estamos hablando? Bueno, Los Ralejos tiene cinco zonas comerciales diferenciadas. Realejo Alto, que es donde estamos ahora en estos momentos, San Agustín, Toscar Longuera, La Cruzanta e Ico del Alto. Además son cinco zonas que están geográficamente bastante distanciadas, cada una con sus características y es la gran zona o el gran espacio comercial de Los Ralejos. Los Ralejos no tienen ese casco comercial como pueden tener otros municipios y es una característica propia. Lo que queremos es conectarlos, que si queremos comprar, por ejemplo, unos zapatos aquí en la zona del Ralejo Alto y después queremos desplazarnos para comprar, por ejemplo, una lavadora en la zona comercial de San Agustín, pues cojamos el camello taxi y así lo hagamos. Estupendo. Alcalde, muchísimas felicidades por esta iniciativa tan bonita y nada, espero pronto volver a visitarles y volver a subirme en el taxi de Elías. Bueno, ya que están aprovechando. No sé cómo irán hoy por la mañana con las conexiones y con el trabajo, pero bueno, los esperamos aquí para venir a comprar a Los Ralejos, que es lo que queremos. Claro que sí. Muchísimas gracias por atendernos. Ya lo saben, este camello taxi que pone a disposición de todos los clientes, de todos los vecinos, este transporte gratuito colectivo para consumir aquí, en el pequeño comercio del municipio de Los Ralejos. Lorena, aprovecha para hacer alguna de esas compras, ya que estás en ese camello taxi, aprovechalo ya, seguro que te queda alguna compra por hacer. De entrada, María, te puedo decir que unos pasteles. Me voy a llevar a una caja de pasteles, sí señor, para desayunar con un café con leche. Qué suerte, buenos días. Buenos días, saludos. Seguimos, Rusia da un ultimátum a Ucrania. Si no cumple sus exigencias de llegar a un acuerdo, su ejército actuará. Entre las exigencias de Rusia está la entrega del territorio, que ya tiene controlado, pero Kiev asegura que luchará hasta que Rusia se retire. Anoche, las fuerzas rusas bombardearon varios puntos en el este y el sur de Ucrania, mientras en Kiev se celebró un funelar por las víctimas. Según Naciones Unidas, la guerra ya ha matado a más de 6.800 civiles y ha dejado casi 11.000 heridos. Y seguimos hablando del gobierno ruso, porque ha anunciado que a partir de febrero prohibirá vender su petróleo y sus derivados a los países que apliquen el tope a los precios del crudo. Este decreto lo firmó ayer Putin después de que la Unión Europea, junto con el G7 y Australia, acordaran fijar un techo de 56 euros el crudo ruso transportado por mar. Estados Unidos trata de recuperar la normalidad tras los destrozos causados por Elliot. Al menos 60 personas han muerto estos últimos días por causas relacionadas con las gélidas tormentas que han afectado a gran parte del país con fuertes nevadas, bajas temperaturas y vientos también que han sido huracanados. La peor parte se la lleva el noreste de Nueva York. Varios estados continúan sin electricidad, mientras las quitanieves trabajan sin descanso para despejar las carreteras y los accesos al aeropuerto. Precisamente en los aeropuertos es donde se está viviendo un auténtico caos. Más de 3.000 vuelos fueron cancelados este martes debido al mal tiempo. Miles de maletas comenzaban a acumularse en las terminales sin destino. Las colas son kilométricas, al igual que la de los pasajeros, a la esperanza de que las condiciones mejoren y puedan volver a sus casas. Terminamos con este repaso también, esas noticias internacionales. Vamos unos minutos a publicidad, pero enseguida volvemos. Vamos con un baloncesto. El Gran Canaria asumó una más que importante victoria ante un rival directo como el Valencia Basquet, rompiendo así la racha de tres derrotas consecutivas en la Liga Andesa, dando además un paso importante para la Copa del Rey y complicándole de paso esa clasificación al equipo taronja. El seleganés Califadiop con 11 puntos, 8 rebotes y 24 de valoración, junto con el francés Darmien Inglis con 17 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias, fueron las piezas decisivas en el ejercicio grupal de los amarillos que desactivaron la capacidad anotadora de los valencianistas. Y Lenovo Tenerife se enfrentará mañana al Coviran Granada en el último partido de los Aulinegros de 2022, un encuentro en el que quieren resarcirse de las últimas derrotas dos de Liga y una de Champions League, cita que supondrá el regreso al Santiago Martín del senegalés Petit Nian. Su compatriota Moussa de Agné prepara, bregará con él en la pintura y se mostró cautos, no quiere que nadie se relaje. Tenemos que afrontar un equipo también que juega muy bien baloncesto, es Granada que juega muy bien baloncesto, tienes buenos jugadores que conocen la Liga, así que hay que ir poco a poco porque no podemos ganar el partido antes de empezarlo. Y el Valencia básquet de las Canarias Leti Romero, que acabó con 10 puntos, y Elena Buenavida, que sumó un triple, confirmó su liderato en la Liga Femenina Andesa con una victoria contundente en el Polideportivo de La Paterna frente al SPAR Gran Canaria por 72 a 92. Olibey con 17 puntos y Nesbitt con 13 fueron las mejores en el conjunto de José Carlos Ramos. Y el turno del crinostenerife será esta noche ante un rival también difícil, el Perfumerías Avenida de Leo Rodríguez y Maite Cazorla. Las almantinas reciben a las laguneras en la cuarta plaza y el cuadro isleño colista llegará al choque reforzado por su reciente triunfo en el derbi ante el SPAR Gran Canaria, pero sin su reciente fichaje. La base Maya Milkovic lesionada en la visita a Gran Canaria. Y ya tenemos ganadores de la edición del Quemao Clás que concluyó ayer. Nacho González en surf y Pierluis Costes en bodyguard fueron los mejores en una final que también tuvo notable presencia canaria. Dos días, pero a plena intensidad. El Quemao Clás acaparó los focos este inicio de semana en la Santa Antinajo. Tras las eliminatorias de cuartos y semis, las finales dejaron un ganador que repite y otro que se estrenó en surf. El vasco Nacho González revalidó el éxito de la anterior edición, aunque tuvo que pelear mucho con dos riders canarios, Jonathan González y Luis Díaz, que tuvo este bonito detalle. Recordar sobre todo en este día, obviamente al Fula, a Santi, que fallecieron, y hace poquito a Julián González, que yo lo conocía desde chiquitito. Y nada, que nos están mandando un montón de energía desde el cielo y la mejor es hola. Muchas gracias. En bodyguard, si hubo cambio de corona, el francés Pierre-Louis Costes releva a su compatriota, Amorile Verne, tras una final que tuvo también doble protagonismo local, con los lanzaroteños Ruimán Rey y Aitor Ojeda. Súper, súper contento. La verdad que no me lo esperaba. No había pensado a las notas o a las mejores manobras. Se vio tanto espectáculo durante estos dos días. Esta competición, que no se rige por un calendario estable, sino que lo supedita a la llegada de las mejores condiciones, echa el cierre. Hasta la próxima Bandera Verde. Bueno, pues como están viendo, no para el deporte en estos últimos días del año y además mucha gente querrá apurar y terminar 2023 haciendo ejercicio. Por ejemplo, en la San Silvestre de las Palmas de Gran Canaria, que además van a poder seguir aquí en Televisión Canaria el próximo sábado, a partir de las 5 menos cuarto. Pablo González es director de Top Time Eventos y organizador de esta prueba. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, supongo que ya ultimando los detalles de una San Silvestre que vuelve a la normalidad, ¿no? Tras dos años, pues teniendo que celebrarla de forma virtual por esto de la pandemia. Así es, tuvimos esas medias naranjas en estas dos últimas ediciones, pero sí es cierto de que, bueno, volvemos otra vez al escenario de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria, que es lo que más los ilusiona y yo creo que también a todos esos los participantes que se están apuntando. Hoy sabemos que tenemos el último día hasta las 23.59 a través de la web, pero en particular estamos bastante contentos porque esperábamos con los últimos datos de las últimas pruebas unos 5.000 participantes, pero ya ayer superábamos los 7.000 y veremos dónde nos quedaremos, en 7.500 prevemos. Bueno, entonces más que satisfechos, Pablo, con esa cifra, te lo iba a decir ahora mismo, las inscripciones que cierran esta noche un minuto antes de las 12, entiendo que muy satisfechos con esa cifra de más de 7.500 corredores. Yo creo que tanto nosotros como organización, como las administraciones, tanto ayuntamiento como Cabildo de Gran Canaria, con el Instituto Insular de Deportes, están satisfechos por el hecho de que, bueno, son unos eventos que suelen apoyar y que este en particular tiene un propósito muy claro, que es la solidaridad. Las ONGs, pues entiendo que también estarán muy contentas porque al final somos el hilo conductor de toda esta actividad que a posterior, en el 2023, gracias a las inscripciones, pues diremos que se pueden hacer acciones que van a dar continuidad a esa labor social importante también. Esas 5 ONGs que se van a ver beneficiadas por esta San Silvestre de las Palmas de Gran Canaria, que lo más importante, además de lo que nos cuentas, Pablo, es que va a recuperar ese ambiente festivo en las calles. Lo vemos en las imágenes de otras ediciones. Esa marea amarilla, esa gente corriendo y disfrutando de las últimas horas del año. Es así, bueno, el año pasado íbamos con un verde, un verde en el apoyo a La Palma, a nuestra isla vecina, pero sí es cierto de que este año el verde pasa eléctrico, activo, a la realidad de lo que nos vamos a encontrar el 31 por la tarde, a las 16 con los más pequeños, a los 17 con los más grandes, o los que en particular van a ir con los amigos o con la familia, o incluso con su mejor mascota, a disfrutar de esos 6 kilómetros que estrenamos circuito, un circuito que yo creo que es una apuesta para el futuro con el apoyo de la administración y del mismo Cabildo con Obras Públicas, pues digamos que ya trabajamos en un futuro pues quizás para superar esos 12.001 que ha sido el récord de participación en esta prueba. Seguro que llega, Pablo. Ese circuito, ese recorrido, ¿dónde crees que van a estar las claves para los corredores? ¿Qué les va a costar más? ¿Dónde pueden ser los puntos álgidos para los que intenten ganarla también? Bueno, sí es cierto de que no la destacamos como una prueba para competir, sino todo lo contrario, para despedir el año, para vivir una acción solidaria importante y un encuentro. Es cierto de que digamos que ayer mismo lo comentábamos con el coordinador de voluntariado que la avenida marítima con esa amplitud de cuatro carriles pues le va a dar cabida a que los participantes puedan poner su velocidad crucero y digamos que marcar su ritmo para luego entrar por Muelle de las Palmas nuevamente a la ciudad y ya pues León y Castillo que es la vía que siempre nos recibe en los últimos metros antes de llegar al Parque de Oramas, ahí justamente en León y Castillo con el Metropol. Una edición, la 20, Pablo, que llega hasta San Silvestre de las Palmas de Gran Canaria y es nada. Casi nada, ¿cierto? Es justamente una edición que digamos que vuelve a la calle, eso bueno, ya en los últimos dos años la habíamos dejado a 19,5 porque teníamos y teníamos claro el concepto de San Silvestre, tiene que ser así en primera persona aquí viviéndolo uno con los amigos y digamos que esta 20 edición invitando pues a Kiko, a Kike Pérez, a los nietos de Kika, a todos estos que han formado parte de la singularidad de la misma y la parte festiva y divertida del evento. Y una carrera para todos, Pablo, porque mira, justo leyendo datos de esta San Silvestre vi que hay dos niños inscritos, dos bebés que nacían el 13 de octubre, también un señor que tiene 79 años, así que es una carrera para todos los públicos. Así es, es una prueba abierta en particular, como digo, casi que carrera termina por desencajar, ¿no? Es un momento de encuentro en el que brindamos a o nos vemos en una situación de despedir el año de una forma saludable, salud y bienestar, es importante la actividad física y digamos que la San Silvestre al margen de ser totalmente desenfadada porque va gente disfrazada, venderán gente pues con la mascota, como te digo, por tanto como el perro, como el gato, como la serpiente pitón, que ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones y la sorpresa está ahí, hasta para nosotros mismos cuando vemos una vez que damos el pistoletazo de salida, 17 minutos, 18 minutos de personas saliendo y cual más carismática. Pues con eso nos quedamos, Pablo Pérez, director de Top Time Eventos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que esa San Silvestre seguro sea todo un éxito. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Pues ya hablamos de la San Silvestre de las Palmas de Gran Canaria, María, y mañana hablaremos de la San Silvestre de la Laguna, muchas son las que se celebran en nuestro archipiélago. Animamos a participar, ¿no? Que es un evento en Navidad muy distendido para pasarlo bien. A participar y también así, a animar a los que participan o por lo que sea, no pueden hacerlo. Buenos días, hasta mañana. Hasta mañana. Hacer la compra cuesta un 15% más que el año pasado en el archipiélago y el precio de algunos productos sigue subiendo cuando se acercan las grandes citas a estas fiestas navideñas, lo que dificulta el acceso a la alimentación por parte de esas familias más vulnerables. Por eso es importante y más que nunca esa labor que realizan los bancos de alimentos en estas fechas y que multiplican su volumen de trabajo. Sergio Martínez, buenos días. Buenos días, María, buenos días, Canarias. Pues sí, un 15,1% concretamente se ha incrementado la cesta de la compra en Canarias y un 15,3% en la media nacional. Eso hace también muy importante la labor del Banco de Alimentos. El año pasado, cerca de un millón y medio de personas pudieron beneficiarse de los alimentos recogidos durante esta campaña. Pero también hace una situación compleja. Ahora mismo este año converge la inflación con la época navideña, que imagino que se tendrá alguna afectación también en términos de demanda de esos productos a los que asiste esa persona el Banco de Alimentos. Sí, lógicamente la cesta de la compra se ha encarecido, tal como tú bien has indicado con los porcentajes que has dicho. Y evidentemente, pues, las necesidades están ahí, no ha cambiado. Pues, entonces tenemos que estar en este día a día de pelear y buscar soluciones imaginativas para poder atender a tantas personas. Estamos hablando de eso que has dicho a nivel nacional. Estamos hablando entre un millón y medio y un millón seiscientas mil personas, que es una cantidad importante, muy importante. Y en términos de donaciones, porque también cuesta más tener ese sobrante para donar alimentos, ¿notan alguna afectación en las donaciones? ¿Cómo va el número? Bueno, vamos a ver. Sí es verdad que ha habido un repunte ahora con la gran recogida. La verdad que estamos esperanzados e ilusionados porque, bueno, ahora mismo hace un momento, pues, nosotros aquí en la provincia de Las Palmas hemos comido ciento dos mil kilos de alimentos. ¿Ciento dos mil kilos son los que llevan ya recogidos? Recogidos, sí. Y las aportaciones económicas, la verdad que como consecuencia de la gran recogida, hemos tenido en todo este tiempo que llevamos hasta hace nada, pues, cantidades importantes de donaciones por parte de empresas, fundaciones, y ciudadanos normales y corrientes que nos están aportando dinero que nosotros ahora transformaremos según nuestras necesidades y la rotura de estos cajes que tengamos para poder atender a estas personas. Y ya que estamos aquí en el Banco de Alimentos de la provincia de Las Palmas, cuéntanos un poco cómo es el flujo de trabajo, así un poco resumido de cómo la cadena. Hombre, la cadena lo está viendo, ¿eh? Desde las ocho de la mañana ya hay compañeros aquí, ahora según va pasando la mañana se van incrementando, hay aportaciones, sobre todo en este mes de diciembre, de gente joven, estudiantes, que vienen a ayudarnos, y creo que la labor que hacen los compañeros de entidades educativas, extendiendo el mensaje, impartiendo charlas en los colegios, pues propicia que después la gente joven también tome conciencia de que tienen que ser solidarios y nos vienen y nos ayudan y nos ayudan muy bien. Se ha comentado también la importancia de la función del voluntario y también del donante para esto. Y eso, y ya mismo, la campaña, ¿qué son los productos que más se necesitan? ¿Qué podemos emplazar si alguien está pensando en donar? Bueno, está claro, o sea, ahora mismo donde tenemos un problema gordo, es el tema de la leche y del aceite. Pero bueno, en general, pero son la leche, como yo digo, los canarios vivimos con leche, pero bueno, no solo los canarios, en toda la península, en toda España, hay una demanda importante de la demanda de leche. Si es verdad que hay rupturas de estocaje en el territorio nacional, porque, claro, nosotros estamos acudiendo con la donación itineraria que se nos hace para poder proveernos de leche y no tener problemas, pero las grandes productoras priorizan a sus clientes habituales, que son las grandes cadenas. Y eso nos lleva a preocuparnos, pero estamos trabajando desde la federación para conseguir, bueno, aunque tengamos que salir del territorio nacional y irnos a otros países europeos para poder captar y comprar leche para poder distribuir. Y ahora también que estamos viendo aquí las imágenes que llegamos al último momento de esta cadena que hemos hecho de trabajo, cuéntanos un poco dónde van estos productos. Bueno, nosotros todo lo que recogemos es para repartir, y en este caso, pues, a las entidades benéficas. Nosotros tenemos las entidades que están inscritas en Banco de Alimentos y en razón al número de beneficiarios, pues, se les atiende y la cantidad que se les entrega en razón al número de beneficiarios. Pues eso, este año el Banco Provincial, el Banco de la Provincia de Las Palmas de Alimentos espera atender, como otro año, entre 18.000 y 28.000 personas. Así que en esta fecha, pues, qué mejor manera de ser consecuente con el espíritu navideño, que si sobra algún ingrediente, algún alimento o dinero en tu despensa, pues, poder ayudar a llenar las de otras personas que están más necesitadas. Solidaridad, Sergio, muy importante en esta época del año, para que no falten alimentos en ninguno de los hogares canarios. Muchas gracias por esa información. Buenos días. Muchas gracias a ti. Muy buenos días. Y pasamos ahora a debatir esos temas que nos deja la jornada. Ese paso que damos a nuestra tertulia de prensa. El próximo 31 de diciembre termina la bonificación al combustible generalizado. Y vamos a comprobar cómo está la situación en las gasolineras de las islas. En directo vamos a Tenerife con Nira Casanova. Buenos días. ¿Se está aprovechando la gente estos últimos días para repostar, Nira? Buenos días, María. Buenos días, Canarias. La verdad es que sí, porque en esta gasolinera en Santa Cruz de Tenerife, la gasolinera Tutrebola, hay bastante cola para poder llenar el tanque a esta hora de la mañana. Y es que también la bajada de precios se está notando desde que comenzaba esa guerra entre Rusia y Ucrania. Si te parece, vamos a mirar el precio que tenemos para hoy en esta gasolinera. Mira, la gasolinera sin plomo, la 95 se encuentra a 1,11, la 98 a 1,15 y el gasoil a 1,25. Hay que recordar que estos precios van a estar vigentes hasta el próximo día 31 de diciembre. Por eso todo el mundo está aprovechando para llenar el tanque. Para abordarlo, tengo conmigo a Rafael Abreu, junto a la dirección de Gesumann. Rafael, muy buenos días. Estamos viendo que la gente obviamente está aprovechando, ¿no? Muy buenos días, Nira. Efectivamente, son los últimos días que quedan para acogerse al descuento de los 20 céntimos en litros de combustible y ya nuestros clientes están aprovechando este último reducto que queda. Quería preguntarte, ¿cómo van a ser a partir de ahora las estaciones de servicio para aplicar el descuento a aquellos trabajadores que sí lo van a tener? Por ejemplo, decía Pedro Sánchez ayer, agricultores, pescaderos, las navieras y las personas que se dedican principalmente al transporte. Bueno, pues nosotros básicamente vamos a aplicar a partir del 1 de enero los precios que están marcados en el monolito sin aplicar los 20 céntimos en descuento por litro de combustible. Sí serán los gestores administrativos de todos estos profesionales los que van a tener que presentar los correspondientes impresos con los descuentos que tendrán que aplicar para que estos profesionales se puedan acoger a los descuentos. Esto quiere decir básicamente que el descuento no lo va a aplicar la estación de servicio, ¿no? Efectivamente, en las estaciones de servicio no vamos a aplicar el descuento de los 20 céntimos. Serán, como ya te acabo de decir, Nira, quienes sean los gestores administrativos los que presenten los correspondientes documentos para que estos profesionales se acojan a los descuentos. Hay muchas gasolineras que tienen descuentos adicionales, no sé si es el caso de ustedes, pero ¿se van a seguir manteniendo o cómo es en el caso de ustedes? En el caso de nosotros, no. Nosotros no tenemos descuentos adicionales. Nosotros lo que hemos hecho es aplicar directamente nuestros mejores precios, nuestros mejores descuentos en el precio del combustible. De hecho, somos una de las gasolineras punteras en Canarias en cuanto a precios más económicos para nuestros clientes. Muchísimas gracias, Rafael Abreu, junto a la dirección de Gesumane. Hay que decir que, recordemos, este descuento estará hasta el día 31 de diciembre. Y para que se hagan una idea, nosotros hemos cogido un ticket para que vean lo que a partir de ahora vamos a tener que pagar. Por ejemplo, esta persona tenía que pagar 45 euros con 11 céntimos y se ha ahorrado 8 euros con 11. Un importe que a partir del 1 de enero no nos vamos a poder quitar ni nos lo vamos a poder reducir. Gracias, Nira. Buenos días. Buenos días, María. Bueno, nos quedamos ya saludando a Pedro Murillo. Buenos días. Hola, buenos días. Y también a Gabriela Maestre. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, este tema que está sobre la mesa, esos 20 céntimos del combustible, ya llega a su fin la bonificación. Veíamos esas gasolineras. Muchas aprovechan para repostar en estos últimos días del año. Yo esta tarde me hago la cola que me tengo que hacer porque además esta mañana cuando encendí el coche tenía menos gasolina de la que pensaba. Y digo, pues mira, más puedo ahorrar ahora. Es un descuento que todos valoramos muy positivamente porque sí que lo notamos. Así como otras veces se marcan otras medidas, te suenan a chino y tú no lo ves, esta se vio de una forma directa. Y claro, también lo vamos a notar cuando desaparezca. Entonces es súper normal que ahora la gente quiera aprovechar y llenar al máximo y aguantar un par de días con él. Este caso que acabamos de ver en ese directo, Pedro, 8 euros. ¿Se nota? Claro, claro que se nota. Y sobre todo porque esto hay que recordar que viene motivado precisamente por la guerra de Ucrania que llevamos ya casi nueve meses de conflicto. Pero bueno, por una subida, una bajada del precio del barril de petróleo que permite por lo menos esta medida que fue paliativa y era muy importante, sobre todo para los transportistas y bueno, para ciudadanos en general porque llenar el tanque eran casi 50 euros, pues cambiarlo. El problema ahora es quizás, era la duda que tenía que el señor de la gasolinera me la ha aclarado, por lo menos en esta estación. La estación de servicio. Que era cómo se iba a aplicar ahora, cómo se puede discriminar ahora esa bajada solo para los transportistas, agricultores y demás. Y bueno, que no se va a aplicar. No será inmensa. Si no serán los propios asesores contables de estas empresas, de estos autónomos los que van a tener que pedir. Yo creo que como cualquier medida que va a favor de un poco pasar la situación de una forma más, digamos, más positiva, pues está bien recibido. Estábamos encantados todos, pero también en realidad era un poco injusta en el sentido de que las personas que más lo necesitaban se beneficiaban, pero también muchísimas que no lo necesitan para nada. De esta manera, poniendo este filtro, por ejemplo, para los profesionales, se consigue que llegue realmente a quien tiene que llegar. Lo que habría que valorar es quizás más adelante si se puede hacer algo también. Quizás para las personas que van a recibir ahora ayudas como el cheque de 200 euros o algo así, el mismo mecanismo para que le puedan llegar este tipo de medidas que sí, que le benefician y que sí que están justificadas. Se sabía que, por ejemplo, en la península, aquí no, pero en la península, llegaban hordas de franceses y portugueses a poner gasolina. Lo estábamos financiando entre todos. Bueno, pues ese descuento del 20% desaparecerá el próximo 1 de enero para los clientes particulares. Hablamos a esta hora de la mañana con Nacho Rabadán, que es el director de la Confederación Española de Estaciones de Servicios. Señor Rabadán, buenos días. ¿Qué valoración hace de lo anunciado por el gobierno? Hola, buenos días. Pues, a ver, nosotros nada que decir. Al final dejamos de entrar en la participación de esta gestión de la bonificación a partir del 1 de enero. Por lo cual, y para los hechos, para nosotros es una complicación menos. Vamos a dejar de hacer de banqueros de la administración. Sí que me gustaría hacer un apunte con lo que estabais comentando, que al final, que si la bonificación universal era más o menos injusta porque se beneficiaba a todo el mundo por igual. Yo he llegado a escuchar incluso ejemplos como que es que quien tiene un Ferrari también se beneficia de esto y el que tiene un Seat Panda. Efectivamente, es así. Pero yo no sé cuántos Ferraris hay en España. Lo que sé es que la edad media del parque automovilístico español es de 13,6 años. Hay coches muy viejos por nuestras carreteras. El otro día decía el presidente de los concesionarios que España se está convirtiendo en el chatarrero de Europa. Bien, los coches más antiguos son los que más consumen. Y si damos por, bueno, el supuesto de que quien tiene un coche más antiguo es porque no puede permitirse comprar uno nuevo. Al final, quienes más se han beneficiado de esta medida han sido los titulares de coches más antiguos, que entendemos que son las personas que tienen menos poder adquisitivo. Lo cual, yo creo que es conveniente profundizar un poco en cómo está el sector de la automoción en España para poder analizar cuál ha sido el impacto positivo o negativo, que eso ya el tiempo nos lo dirá de esta medida. Esa bonificación que sí queda para los transportistas, agricultores, también en las navieras, es un descuento que ahora toca conocer cómo se va a hacer. En principio, pues a final de mes será cuando se apliquen. Y además hablábamos que no será la estación de servicio, sino que será de otras personas, otros agentes los encargados de hacerlo. Y a final de mes, eso sí. Sí, así es. Nosotros, como os decía, por ese lado, mirando por nuestro interés particular, estamos satisfechos. Porque dejamos de tener que gestionar esto, dejamos de tener que adelantar el dinero y ahora la gorra de banquero de la administración pasa a otros sectores, que van a ser quienes tengan que financiar esas medidas, porque ahí ellos les pagarán a final de mes, en un mecanismo parecido al que utilizaban con nosotros. Yo les deseo mucha suerte y que cobren en tiempo y forma. Pero no puedo decir más que eso, porque las estaciones de servicio ya no tenemos nada que gestionar, dejamos de ser colaboradores. Porque lo hemos sido, según ha dicho la propia administración en el BOE del 30 de marzo, éramos colaboradores en la gestión de la bonificación. Y nada más que decir, pues, permitidme la expresión, nos quitamos un marrón de encima. Bueno, muchas gracias, señor Rabadant, por atendernos esta mañana. Buenos días. Gracias a vosotros, Chau. Bueno, y seguimos hablando sobre este asunto, Pedro, importante. Ese descuento, hablamos, pues, por ejemplo, de que en marzo serán esos 20 céntimos, para ahora los transportitos agricultores, hasta marzo 20 céntimos, pero luego, en el siguiente trimestre, ya van a ser 10 céntimos. O sea, va cambiando. Sí, va cambiando. Bueno, me llama un poco la atención que hablen así de marrón, cuando, bueno, efectivamente, han jugado un papel importante las estaciones de servicio, pero, entre otras cosas, no se pueden olvidar que son sectores estratégicos, como es un sector que tiene que ver con la energía, con lo cual, yo creo que por una cuestión de solidaridad, pues, sí, se le ha atribuido una serie de competencias que quizás en el negocio puro y duro no las tenían, pero, dadas las circunstancias, todos tenemos que arrimar el hombro, ¿no? Como muchas veces lo hacemos los medios de comunicación, pues, en este caso, las gasolineras, al ser un sector tan importante, ¿no? Yo creo que sí, que, paulativamente, vamos a ver cómo la gasolina va a ir bajando, también la energía, en cuanto a la factura de la luz, estamos ante unas buenas noticias, pero el problema sigue siendo la inflación, por eso las medidas que tomó el gobierno en el día de ayer, ¿no? Bueno, unas medidas que yo creo que son muy favorecedoras, todas las medidas que vayan a favor de paliar, digamos, la situación de exclusión social que viven muchos ciudadanos españoles y también canarios, pues, son importantes. Lo que pasa que quizás ahí yo lo que diría es que se han quedado quizás un poco cortos, ¿no? Pero, bueno, me parecen positivas tanto esa bajada de energía como las medidas que han puesto sobre la mesa ayer. Bueno, seguimos hablando precisamente sobre las medidas, un anuncio que hacía el propio Pedro Sánchez tras la reunión del Consejo de Ministros, el gobierno pone en marcha ese nuevo paquete para paliar la subida de los precios. El Partido Popular denuncia también... ...los que estamos destinando ya a proteger a la clase media y a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país ante el aumento del coste de la vida. Y el Partido Popular que denuncia las medidas del último paquete de ayuda frente a la inflación que quedan cortas y llegan tarde. Eso es lo que ha dicho y lo que ha advertido la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. No ha servido para aliviar a las familias españolas porque hay medidas que se le han estado trasladando al gobierno de España al presidente Sánchez por parte del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, desde hace meses. Algunas se han adoptado tarde y se han quedado cortas y otras, ni tan siquiera durante este año 2022, se han tenido en cuenta. Bueno, Gabriela, pues esas medidas, noticias sin duda, hablamos muchas de ellas, ese cheque, la alimentación no nos afecta aquí en Canarias con ese IJIT, ya lo teníamos al 0%, pero en este caso y el Partido Popular, que es lo que acabamos de escuchar, dice que no llegan a tiempo. Bueno, el Partido Popular es que no hace sino bloquear todo, vetar todo y luego encima decir que las cosas no se hacen como quieren, pero si es que no dice que un sí a nada. Eso vamos a dejarlo aparte porque nos tenemos que dirigir a la ciudadanía y que entiendan lo que está sucediendo y hay una sensación un poco agredulce en Canarias. En realidad, lo que está haciendo España es igualarse a Canarias, el resto del país se iguala a Canarias. Aquí ya teníamos, no tenemos IVA, tenemos IJIC y ya tenía prácticamente un 0% y entonces ahora eso va a pasar en el conjunto del país. Es una muy buena noticia, pero en realidad uno echa en falta que haya una medida específica para Canarias porque Canarias tiene eso precisamente por tener unas peores condiciones y unas singularidades reconocidas y que no haya una medida específica para Canarias, más allá de que, por ejemplo, se mantienen un montón de ayudas para los afectados del volcán de La Palma y una serie de cosas, pero deja una sensación agredulce. También es cierto que, por ejemplo, el cheque de 200 euros va a llegar muchísima gente de Canarias, probablemente más que en el resto de las comunidades autónomas y que el tema del transporte, previsiblemente tenemos que esperar a primeros de año, va a ser también algo muy, vamos, un bombazo. De hecho, las administraciones públicas están un poco preocupadas de si va a haber capacidad para afrontar todo eso. Pero no obstante, insisto en que sería quizás necesario, no descabellado, esperar que haya una medida un poquito más concreta que llegue a los Canarias y Canarias en la cesta de la compra, en lo que les afecta diariamente, porque realmente se necesitan igual que el resto del país. Hablabas del cheque, precisamente una noticia destacada, Pedro, durante esta mañana esas 111.000 familias que se van a beneficiar, tal vez comentabas, Gabriela, que no había mucho que nos relacionara con ese paquete, pero en este caso esas 111.000 familias, dato importante con ese cheque, ¿no? Sí, yo sí, antes te quería comentar, María, aparte es un regalo no por los santos inocentes, sino como estamos aquí en Buenos Días, Canarias, para darte una exclusiva, una primicia, y es que, en serio te contesto la pregunta, y es que José Luis Sánchez Jauregui, quien fuera fiscal de violencia de género a Santa Cruz de Tenerife, acaba de ser nombrado nuevo fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, a sustitución de María Farnes Frijola, con lo cual ya Santa Cruz de Tenerife tiene nuevo fiscal, no nueva reina de la Navidad, sino nuevo fiscal. Pues fantástica noticia, porque con todos los bloqueos que hay por todos sitios. Yo creo que es una buena noticia, porque es un fiscal que se ha señalado y se ha caracterizado por la lucha contra la violencia de género, ¿no? Con lo cual, una de las primicias que quería dejarte, las 11.000 familias, sí. Lo que pasa que a mí me gusta, en esta medida es a partir de 14.000 euros al año, yo lo hubiera puesto un poquito más, porque claro, alguien que cobre 1.200 euros, 1.100 euros, el alquiler tal y como está, el seguro autónomo, la alimentación con la inflación, yo creo que habría que subirlo un poco más. Bueno, aunque las medidas del alquiler precisamente también... Las medidas del alquiler. Un aplauso, porque va a subir, por ejemplo, un máximo de un 2%, cuando en realidad si se cumpliera el IPC en el que estamos, creo que estaríamos como en un 10%. Entonces ahí se va a notar muchísimo, ¿a quién más lo necesita? Sí, y yo confío en que esas ayudas terminen por llegar y que no haya una especie de laberinto burocrático, que desgraciadamente la administración es complicadísimo poder a veces pedir o llegar a pedir una ayuda, como ha pasado con otro tipo de subvenciones o de ayudas, y sobre todo también para la isla de La Palma, que la isla de La Palma permanece ahí todavía con bastantes ayudas por llegar. Esos ERTE que se prorrogan hasta junio de 2023. Y seguimos hablando de otro asunto, que es la inflación, que está provocando que muchos canarios pierdan poder adquisitivo y por tanto nivel de vida. A día de hoy el salario mínimo interprofesional de un trabajador español es de 1.000 euros. El gobierno baraja subirlo en 2023 en una horquilla que va desde los 46 hasta los 82 euros. Todavía no está del todo claro y los sindicatos dicen que como mínimo debe alcanzar los 1.100 euros. En Canarias suponen 190.000, que son las personas que se benefician cada vez que incrementa este salario mínimo interprofesional y que como digo lo que pretendemos es reducir la pobreza y evitar que continúe la clase trabajadora de nuestra comunidad autónoma a perder poder adquisitivo. 1.100 es el porcentaje o la cifra que adjudica menos a los bolsillos de las personas menos favorecidas de este país, sobre todo en Canarias. No olvidemos que los salarios en Canarias siguen siendo, siguen estando a la cola del país. Bueno, pues salarios a la cola del país, según los sindicatos, mínimo 1.100 euros. Claro, pero y poco nos parece a todos los que estamos escuchándolos porque, por ejemplo, la semana pasada se hizo viral un alquiler de un piso en la laguna de una habitación por 800 euros. Entonces, si estamos en ese nivel, ¿cómo puede ser el salario mínimo? 1.100, ¿no? En cualquier caso, no me acuerdo ahora con exactitud, pero creo que el salario mínimo interprofesional en los últimos tiempos ha subido tres veces, creo recordar. Creo que son cuatro desde 2019. Tengo la duda, exacto. Sí, empezamos en los 750 euros, ¿te acuerdas? Exacto, efectivamente. ¿Para qué edad? Eso es, exacto. Entonces, sobre decir, en todas y cada una de esas veces ha habido como un cataclismo que esto iba a ser lo peor, que se hundían las empresas, que no servían de nada. Y en realidad no ha pasado nada de todo eso. Es verdad que tampoco ha pasado a lo mejor la mejora que tanto se esperaba entre los propios trabajadores, pero que parece que es una medida que en realidad funciona y que no causa todos esos males que se preveían por parte fundamentalmente del empresariado. Entonces, aspirar a que suba un poquito más tampoco parece tan... El máximo, estaba viendo que eran 82 euros. Sí. No creo que suba 82 euros porque nunca se suele llegar a los máximos, pero bueno, sería razonable que subiera lo que fuera, ¿verdad? Sí, teniendo en cuenta, sobre todo el IPC, teniendo en cuenta también que estamos en una inflación que ya uno veía 5%, 6%, 7%, ya estamos casi en dos cifras. Teniendo en cuenta los alquileres, por mucha ayuda que haya... Sí, imposible. Porque hay un serio problema de vivienda en Canarias, ahí por resolver, por resolver, ¿no? Evidentemente, 1.100 euros me parece totalmente... Porque aparte, los costes laborales no son tantos para 1.100 euros. Y incluso yo lo subiría un poco más precisamente por eso. Y aún así, como bien decía el representante de UGT, estaríamos a la cabeza de los sueldos más precarios de todas las partes. Además, ya ha anunciado, pues hay ocho países europeos que ya han establecido ese salario mínimo. Ya lo tienen aprobado, son ocho. Y hablamos, por ejemplo, de Lituania, hablábamos con ellos, tiene un 20%, que es muy elevado también por cómo se ha visto afectado con la crisis de Ucrania. Pero luego nuestros países, los que tenemos alrededor, Portugal y también en Francia, lo han dejado en un 5. Hay muchas diferencias en los países europeos también de cómo están tratando el salario mínimo. En realidad, se supone que debería crecer en cuanto tanto crezca la inflación. Porque es que si no, estás perdiendo dinero. Pero en realidad, como la inflación está tan disparatada, nadie va a asumir eso, porque estaríamos hablando de una cifra demasiado elevada. Pero en cualquier caso, lo que es interesante es que todo el mundo maneja que sí que tiene que subir. Yo no he visto una oposición encontrada a que no suba. Lo que pasa es que ya entran ahí en que si es más o si es menos. Bueno, ya el hecho de que no se niegue, en este caso, a los empresarios y, en este caso, el Partido Popular, tampoco lo he visto contrario a una subida, ya es un avance respecto a todos estos años atrás que veníamos hablando, que era todo como una catástrofe. Iban a cerrar negocios, iban a pasar un montón de cosas. Entonces, vamos a ver en qué queda. En realidad, es una cosa que se va a salir muy pronto, en las próximas semanas. Y si hay incentivos fiscales, por ejemplo, para los costes laborales, esta es una buena noticia también, que hay incentivos fiscales para que se puedan las empresas y los empresarios puedan afrontar este hecho. Pero lo que está claro es que con 1.100 euros, tal y como está la inflación del 10%, el poder adquisitivo de los canarios es ínfimo, es imposible. Es imposible porque lo que antes, con tu sueldo, podías comprar de una determinada manera, ahora simple y llanamente no llega. Bueno, cambiamos de tema. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido a los dos magistrados propuestos por el sector conservador para renovar el Tribunal Constitucional. El acuerdo se ha adaptado por unanimidad de los 18 vocales en el Pleno. Los ocho miembros del sector progresista han renunciado a su candidato inicial, el magistrado José Manuel Vandrés. Los elegidos son el actual presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa, y María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala Cuarta también del Supremo. Y Gabriela, pues vemos en la palabra clave el nombre. María Luisa Segoviano ha sido quien ha desatascado, digamos, este bloqueo. Bueno, se han unido varios factores. En cualquier caso, es increíble como la ciudadanía, con carácter general, no entiende lo que está pasando, entre otras cosas porque tampoco lo estamos explicando bien y aquí hago un llamamiento a los periodistas a que estos temas los desmiguejemos más. El tema es que sí que saben que es algo muy importante y que incluso puede llegar a poner en riesgo la democracia, pero no saben exactamente qué pasa. En realidad, lo que ha pasado es que una parte del atasco que había se ha solucionado, no se sabe muy bien cómo, cuando nadie se lo esperaba y todo el mundo tan contento. O sea, este es el resumen. Bueno, bien resumido, bien resumido, ¿te ha entendido? Entonces, no se entiende. En realidad es dos posturas muy enrocadas y una ha dicho, mira, no, yo voy a ceder, creo que si yo lo hago, tú lo debes hacer, yo lo hago en el Constitucional, tú hazlo en el Consejo del Poder Judicial, hablamos en este caso de la izquierda y de la derecha política. Y claro, ahora lo que falta por ver es la otra parte, ya se ha solucionado la parte del Constitucional y ahora nos queda la parte del Consejo General Poder Judicial. Y habrá que ver lo que pasa, porque si no se soluciona, en realidad lo que va a pasar es que va a empeorar y que entonces todas esas leyes que se vienen fundamentando en el Congreso de los Diputados y todo ese enfrentamiento tan feo que hemos visto en las últimas semanas ya puede subir de nivel. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque es verdad que la noticia es muy reciente, es de ayer por la tarde, pero yo no he visto unas reacciones claras por parte de líderes políticos sobre qué va a pasar ahora en lo que realmente nos atañe, que es el Consejo General Poder Judicial. En el discurso del Rey se habló de, y estaba la responsabilidad de las instituciones. Entonces, yo creo que en este sentido, no sé si es una especie de onda expansiva, no lo sé. Lo que está claro es que ha sido una jugada maestra de los letrados progresistas, que yo creo que los letrados de los jueces progresistas, perdón, los jueces conservadores no pensaban que esto iba a pasar y dijeron, bueno, pues la mejor forma de desbloquearlos, de acuerdo, renunciamos a nuestro candidato y llegamos a un consenso. Esto demuestra que hay posibilidades de un consenso, hay posibilidades de un consenso, y eso se tiene que traslucir en el Consejo General del Poder Judicial, porque es algo tan importante como que es el órgano que regula a los jueces, el órgano que pone y quita a los jueces, y por la propia Constitución, ese órgano tiene que tener una representación, una especular casi, a lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, es decir, tiene que haber una representación de la soberanía popular en el Consejo General del Poder Judicial. Si el problema es que llevamos cuatro años sin que esa representación de la soberanía popular que se adquirió en las urnas no está representada en el Poder Judicial, con lo cual es una anomalía que hasta Europa lo ha señalado. Digamos que ya esas palabras, difícil de entender el tema, ha derivado en conservadores, progresistas, en eso ha quedado el Consejo del Poder Judicial, conservadores, progresistas, ha derivado. Bueno, siempre ha sido así, o sea, lo que ha pasado es que algo que venía funcionando con total normalidad desde la democracia, porque además estaba estipulado, está estipulado cómo funciona en la Constitución, y se supone que en la Constitución todos estamos de acuerdo, de repente ha habido una parte que se lo ha saltado, y se lo ha saltado un año, dos años, tres años y nos vamos al cuarto, y ya estaba afectando a otras muchas vías. ¿Qué pasa? Que cuando ha afectado directamente al Congreso de los Diputados y al Senado es cuando han saltado todas las alarmas, porque entonces se puede hacer un potaje, como que se llegó a hablar, de golpe judicial o golpe blando, o sea, se interfieren de tal manera cuando en realidad lo único que hay que hacer es cumplir lo de la ley, lo de la que dice la Constitución, lo que pasa es que eso pasa cediendo, y estamos en una época preelectoral, si realmente esto no se soluciona las próximas semanas, yo creo que no se va a solucionar entrado el año. Bueno, pues vamos a ver en qué queda este asunto, muchas gracias Gabriela Maestra y Pedro Murillo por atendernos esta mañana, estar con nosotros en Buenos Días Canarias para aclararnos más la actualidad, la que esperamos en otra ocasión. Bueno, y ahora unos minutos para la publicidad, y enseguida volvemos con más asuntos. 9 y 35 de la mañana, ya estamos de vuelta en Buenos Días Canarias, y lo hacemos con una pregunta, ¿se atrevería a decir cuál es la palabra del año? En 2021, la Fundación del Español Urgente, la Fundeo, elegía como palabra del año, vacuna, esa palabra que tanto repetíamos, pero para este 2022 ya se han seleccionado 12 palabras candidatas, que están relacionadas con la guerra de Ucrania, y sus consecuencias también con la tecnología o el medio ambiente. La palabra ganadora la vamos a conocer mañana 29 de diciembre. Y ya se encuentra con nosotros Ramón Alemán, que es coordinador del Servicio de Corrección Lavadora de Textos. Buenos días, Ramón. Buenos días. Bueno, vamos a comentar muy rápidamente esas 12 palabras. Son 12, no son muchas. Vamos a decirlas, pues mira, apocalipsis, criptomoneda, diversidad, ecocidio, gasoducto, gigafactoría, gripalizar, inflación, inteligencia artificial, sexdopaje, topar y ucraniano. Bueno, he de decirte que de estas palabras que estuve buscando, gigafactoría, dije, será una fábrica grande, pero no lo tenía claro. Tuve que buscar esa definición y se refiere a las baterías de los móviles, de los automóviles, mejor dicho, a esas baterías de los coches. Entonces, baterías, al final, gigafactoría. Hay algunas palabras que sorprenden, ¿no?, de las que tenemos. Sí, en un principio, de la manera en que está construida la palabra, da la impresión de que giga significa muy grande, factoría, pues una fábrica muy grande, pero no, es para... ¿Para qué? Creo que ese giga está extraído de la palabra gigavoltio, es posible. Creo recordar, porque yo también lo estuve buscando, porque me llamó la atención. Pero sí, es una palabra bastante curiosa. No la veo como palabra del año, desde luego, pero... Bueno, lo cierto es que se elige esta palabra por esa repercusión que tienen en los medios de comunicación, también por esa parte lingüística, es lo que invita a elegir la palabra, ¿no?, la repercusión y la parte lingüística. Sí, bueno, la Fundación del Español Urgente lleva varios años haciendo esta selección, que yo creo que lo considero como un punto más en el calendario navideño, igual que tenemos el día de la Lotería de Navidad, pues tenemos ahora ya la palabra del año de la funder, me parece una iniciativa muy interesante. Es curioso que un año lo que se eligió no fueron palabras, sino que se eligió en general los emojis o emojis, como un nuevo fenómeno lingüístico que es digno de ser estudiado. Y a mí me parece que es una buena iniciativa, como todo lo que hace la Fundeu, la verdad. Si se buscan estas palabras, estas 12 candidatas, es porque tenemos dudas acerca de ellas, o por esa repercusión que hablábamos. En el caso de Apocalipsis, pues, la guerra nuclear, la emergencia clima, la emergencia que tenemos con respecto al clima, pues claro que Apocalipsis va a salir, ¿no?, porque son temas que están en la actualidad. Sí, y sobre todo porque la Fundación del Español Urgente le ha dado un cierto tratamiento durante este año a esa palabra porque se está atendiendo en los medios de comunicación a utilizar Armagedón, que no es exactamente lo mismo que Apocalipsis. Armagedón, si no me equivoco, es el lugar en el cual, según la Biblia, tendría lugar el Apocalipsis, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hablar de Apocalipsis, deberíamos utilizar Apocalipsis, y en inglés se suele utilizar Armagedón, y nosotros, los hispanohablantes, como casi todo el mundo, nos encanta todo lo que suena inglés, entonces tendemos a decir Armagedón, pero no, es mejor decir Apocalipsis, aunque sería mejor no tener que utilizarla nunca, desde luego. Y luego nos surgen esas dudas también de gasoducto, que es otra de las palabras candidatas, o gaseoducto. Aquí, pues, concretar, y nos invita a la fundación a decir gasoducto, pues, en referencia a esas tuberías para el combustible, que eso sí, que lo hemos escuchado por esta guerra de Ucrania, ¿no? Claro, es que en la ortografía siempre, lo ideal siempre es tender a la simplificación, por ejemplo, tú que por un ejemplo, la palabra imperialismo, le añadimos el prefijo anti, antiimperialismo, lo natural y lo que recomienda la Real Academia Española, es quitar una de las ies, no decir antiimperialismo, sino antiimperialismo. En el caso de gasoducto, gaseoducto está formada por imitación de oleoducto, pero realmente tenemos la palabra gas y el elemento latino ducto, que significa conducción. Podríamos incluso decir gasducto, pero desde luego gasoducto es más sencillo que gaseoducto, con lo cual a mí la recomendación de la Real Academia Española en este caso me parece muy apropiada. Hablamos también, importante, vacuna, esa palabra de 2021, la de 2020 era confinamiento, todas ligadas a la pandemia. Este año una vez más aparece otra palabra, digamos que es la última, gripalizar, que bueno, está entre las candidatas para ser palabra del año, pero ya con esas dos anteriores, confinamiento, vacuna, igual debemos olvidarnos un poco ya de esa palabra, además es positiva, ya gripalizar es como una gripe, que es como estamos tratando en la COVID. Sí, sí, la palabra es una de las más amables de las que aparecen en la lista, creo yo, en el sentido de lo que dices tú, de que bueno, ya esto parece ser que se está terminando, y que la COVID hay que tratarla como una gripe más, o como un proceso vírico muy similar a la gripe, me gusta, gripalizar la COVID, que es lo que estamos haciendo en la sociedad actualmente, pero es lo que dices tú, yo creo que ya, ya en el año 2020, la palabra del año fue confinamiento, en el 21 vacuna, pues vamos a irnos olvidando un poco más, un poco de la COVID, vamos, tenemos otros asuntos que tratar, en la vida hay más cosas que la COVID, ¿no? Bueno, inflación, ucraniano, o topar, son otro de los términos que optan a convertirse en palabra del año, y hemos salido a la calle, y de casi la respuesta unánime, que nos han dicho, aquí hay hueco para otras opciones, vamos a escuchar, pues, qué nos han dicho en esta ocasión, cuando hemos preguntado por la palabra del año. Elegir una es complicado, pero para mí el efecto es crisis. La palabra ayudas también se oye mucho por el tema, pues, desgraciadamente del volcán, por lo que nos afecta ahora mismo aquí, pues, la erupción del volcán. Yo creo que la palabra del año es inflación, o combustible, una de dos. Crisis, y volcán también. Está claro que Ucrania va a ser la palabra más importante de 2022, por el conflicto armado. Crisis, 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 y en La Palma, volcán, 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 volcán. Ucrania. Ucrania, sobre todo Ucrania, sí, seguro. Yo creo que sí. La guerra, la guerra que ha ocurrido. No sé, tal vez virus todavía, estamos arrastrando todavía la pandemia. Guerra, o IPC. Ucrania y Qatar. Bueno, esas palabras que han elegido en la isla de la Paz, Palma, por eso decían tanto volcán, Ramón, volcán, por supuesto, una palabra que para nosotros es una palabra del 2022, pero la inflación también está entre las candidatas, y junto con la inflación, topar el tope de esos precios. Esta sí que tiene muchas opciones también. Sí, lo que pasa es que yo lo que veo es que en la calle, aunque evidentemente a todos nos preocupa la situación económica, nos preocupa, yo creo que ha quedado de manifiesto en este vídeo, que a la gente le preocupa pues inflación, precios, pero no está sentado en el uso, en el habla de la calle, el verbo topar con ese significado. Tú preguntas en la calle, seguramente muchas personas no saben todavía de qué se está hablando, de poner un tope a los precios. Y otra de esas palabras que salían, por supuesto, ucranianos, ¿no? Ucrania, la palabra que tiene la Fundeo es ucraniano, y además nos hace una incidencia en referencia al gentilicio, ucranio, que es otra forma de decirlo, pero ucraniano parece que es la correcta y la que se ha quedado, ¿no? En la que suena tal vez también mejor. Sí, porque cuando aparece una palabra que se repite mucho y tal, en los medios de comunicación, en la calle, siempre surgen determinadas personas que tienden a buscar la forma perfecta, exacta de decirlo. Entonces, durante este año ha habido voces que han dicho, no, lo correcto sería decir ucranio, igual que por ejemplo de Estonia, decimos Estonio, de Ucrania, Ucranio. Pero en estas cuestiones, como todo lo que tiene que ver con la lengua, hay que tener en cuenta que la lengua es un fenómeno democrático y espontáneo, y que siempre triunfa lo que dice la mayoría. Y en español, el uso asentado, que también es correcto, es ucraniano, con lo cual yo entre ucranio y ucraniano me quedo con ucraniano. Mañana vamos a saber cuál es esa palabra. La última pregunta y muy rápida, ¿con cuál te quedas de esos 12 candidatos? Yo me quedo con diversidad, porque yo creo que de todas las palabras que hay ahí, hay algunas que son del ámbito económico y no me parece que sean, no me hacen sonreír, digamos. Hay otras que son de política, de la guerra, apocalipsis, incluso del medio ambiente, ecocidio, me parece una palabra importante, pero en cambio yo creo que la diversidad es una de las señas de identidad de este siglo que todavía está en pañales. La diversidad, la juventud, a mí me parece la gente joven, lo diversos que son y las lecciones que nos están dando de solidaridad, de tolerancia y de todo, de absolutamente de todo y de buen rollo, por decirlo en plata, yo creo que es algo que de lo que las personas que ya tenemos unos añitos debemos aprender mucho. Entonces yo me quedo sin lugar a dudas con diversidad. Pues muchas gracias Ramón Alemán por atendernos, ese servicio de corrección de textos y mañana pendientes a esa palabra. Si es diversidad, estaremos al tanto, donde te mandaré un mensajito. Muchas gracias. A ti. Las vacaciones de Navidad son una de las épocas más esperadas por los más pequeños, pero quizá no tanto para los padres, ya que muchos tienen que seguir trabajando. Durante estos días son muchos los abuelos que tienen que ejercer de canguro, pero también existen otras alternativas que ofrecen diversión a los niños y niñas y también esa tranquilidad de los padres. Hablamos de los campamentos. Lorena de Cagos, buenos días. Buenos días María, buenos días Canarias. Sí, a muchos nos toca trabajar y hacer una especie de malabares para dejar a nuestros pequeños en buenas manos. Afortunadamente existen, como tú dices, esos campamentos de Navidad y es que los padres del municipio de Candelaria en la isla de Tenerife están de enhorabuena. Tienen una iniciativa fantástica, una iniciativa municipal, además sufragada con fondos estatales y fondos autonómicos para llevar a cabo, este campamento que además cuenta con dos sedes dentro del municipio. Vamos a conocer los detalles con la conseja de la educación de Candelaria, Maeva Tendero, buenos días. Hola, buenos días. Maeva, estamos hablando, como digo, de un proyecto fantástico porque todos los niños de este municipio tienen la oportunidad de venir, en este caso, a este colegio, al 6 Príncipe Felipe, y formar parte de una iniciativa única. Pues sí, la verdad que estamos muy contentos porque hemos abarcado muchísimas plazas, tenemos un total de 75 niños apuntados, mucho más que en otros años anteriores, es entre niños de 3 y 11 años, y son durante las dos semanas de Navidad, y solamente cuesta 30 euros las dos semanas, y si es con permanencia, pues 36 euros. Vamos, precio muy asequible, precio muy módico, eso hay que destacar, lo importante, y además tenemos la tranquilidad de los padres de que los niños, nuestros niños vienen aquí y van a estar permanentemente formándose, porque se basan en el método Montessori, van a estar formándose en valores, en inclusión, en convivencia, en valores cívicos. Exacto, y por ejemplo tenemos una clase de inglés con juegos, es una manera muy didáctica de llegar a los niños, también tenemos deportes, tenemos manualidades, y los niños siguen aprendiendo, haciendo un refuerzo educativo de forma divertida. Muy bien, me imagino que desde la Corporación Municipal, durante todos estos años, han estado recibiendo sugerencias por parte de los padres, ¿qué es lo que a ustedes les impulsó a llevar a cabo este campamento? Pues fundamentalmente eso, el número de plazas, que podría llegar a todo el mundo que lo necesitaran, otras veces se llevaba a cabo unas bases específicas, y se llevaba al campamento con unas condiciones determinadas, y este año hemos podido llegar a muchos más padres. Me imagino que la gente un poco lo que demandaba era poder conciliar la vida laboral y la vida familiar, es un poco lo que han intentado. Sí, este año todos tenemos la oportunidad de poderlo hacer, y estamos muy contentos porque es un campamento que, tanto aquí en el Príncipe Felipe como en el Punta Larga, también tenemos otros campamentos organizados por la Jampa, en otros centros del municipio, y para nosotros estamos contentos de que todos los padres tengan la ocasión de poder conciliar. Oye, eso me llama mucho la atención, dos sedes, en este caso en este campamento municipal, dos sedes con dos colegios, ¿por qué? ¿Por qué tanto despliegue? Pues un poco para que les sea cómodo a los padres, por el volumen de niños, y por otro lado para que les sea cómodo también a los padres poder utilizar, es un centro habitual, que también les da una tranquilidad. Maeva, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Gracias, muy feliz. Hasta el 5 de enero está abierto este campamento, Pirulí, Pirulero se llama, en el municipio de Candelaria, donde niños de 3 a 11 años lo pasan así de bien, y además los padres tranquilos, porque están estudiando, están haciendo tareas también, es importante. Y hasta el 5 de enero, Lorena, que podemos conciliar, ¿no? viendo ese campamento. Buenos días. Bueno, pueden conciliar los que viven aquí en el municipio de Candelaria, no es mi caso, María. Buenos días, un saludo. Buenos días. Seguimos con la isla de La Gomera, porque hace unos días se posicionaba como un referente a nivel europeo en materia de turismo sostenible. Lo ha hecho después de que dos empresas del sector de la isla, Manu Cruz, buenos días, recibieran los premios Estrella. Buenos días, María. Buenos días, Canarias. Sí, unos premios que concede la Europar Federation a aquellos negocios que están adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Unos premios que son de reciente creación y que en el caso de La Gomera no solo ha optado a las cuatro categorías, sino que además, como comentabas, María, ha logrado dos premios en dos de las categorías. Uno es la Pensión Candelaria de aquí de Guay Gran Rey y el Hotel Gran Rey también de aquí de Guay Gran Rey. Estoy ahora mismo con su dueño, con José Luis. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué se siente al ser un referente en turismo sostenible a nivel europeo? Bueno, estamos muy felices del reconocimiento porque llevamos una trayectoria ya de 25 años con el compromiso ambiental y el respeto por el medio ambiente. Bueno, uno de los premios que, o sea, la categoría en la que les han premido a ustedes ha sido la de cero impacto en el entorno, ¿no? ¿Qué medidas han tomado para lograr esta distinción? Bueno, las medidas son de muchos, diferentes de muchos estilos, pero sobre todo lo importante es el uso de las energías renovables y ahora mismo el hotel cuenta con dos estaciones de placas solares térmicas para el uso caliente del agua sanitaria y también para la climatización de la piscina, que es una novedad que incorporamos el año pasado y ahora en estos momentos ya estamos instalando una estación de placas fotovoltaicas para reducir el consumo de energía eléctrica convencional y llevar el consumo de energía renovable. Esos son los puntos principales del respeto y la reducción del impacto ambiental en nuestro modelo de gestión que ya llevamos 25 años y siempre hemos estado siendo reconocidos por turoparadores y tal y ahora estamos ya reconocidos por Europar, que es una federación a nivel europeo y estamos muy contentos y agradecidos a la plantilla, a la gerencia y a la propiedad que nos permite disponer recursos para este modelo de gestión. ¿Debe ser esta la línea a seguir por todo el sector, José Luis? ¿Debe el sector del turismo seguir esa línea más sostenible? Hombre, hay un segmento de mercado que es muy sensible, sobre todo nosotros trabajamos el 90 y pico por ciento de nuestra cuota de venta es con mercado alemán y es una nacionalidad con una cultura muy sensible. Nosotros no somos una oferta hotelera de carácter general o convencional, sino más bien somos especializados en turismo activo con un compromiso muy grande a estar integrado en la naturaleza. Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias por atendernos. De nuevo, enhorabuena por esta distinción tan merecida. Nosotros, María, lo vamos a dejar aquí y bueno, nos quedamos con eso que dice José Luis de que sea esta la línea a seguir por todo el sector que se haga una apuesta por un turismo más sostenible y más comprometido por el medio ambiente. Buenos días. Sí, esa línea a seguir y además que se ve recompensada con esos premios. Buenos días, Manu. Buenos días, María. El vino y el jamón son dos de los productos estrellas de la Navidad. Los consumidores, pues no les importa gastar un poco más si la calidad lo merece. Gilberto Isande, un buen vino puede ser la estrella de cualquier celebración. No debe faltar y más en esta fiesta. Buenos días. Por supuesto que no. Buenos días, María. Buenos días, Canarias. Vamos a centrarnos en el vino, pero en concreto en el servicio que en torno a él se presta en un restaurante. Ha sido un gran año para uno de los templos gastronómicos de Canarias. Desde el municipio de Adege, el rincón de Juan Carlos ha cosechado grandes éxitos en los últimos días del mes de febrero de este año, como estamos viendo con el reconocimiento de la guía gastronómica más importante de España que les otorgaba tres soles Repsol en reconocimiento al trabajo en equipo mostrando una cocina de vanguardia basada en la tradición culinaria de las islas y que se ha redondeado finalizando este año, 2022, con este momento que vamos a recordar. El rincón de Juan Carlos. Juan Carlos y Jonathan Padrón. ¡Adeje! Los hermanos Padrón, Juan Carlos y Jonathan, siguen sorprendiendo en el Royal Hideaway Corales Beach con una revisión moderna, creativa, del recetario canario. Bueno, la verdad que gracias María José, gracias Raquel. Son las que están en la sala y que hacen que nuestros clientes pues salgan contentos. ¿Qué podemos decir? Llevamos muchos años. Bueno, pues el propio Juan Carlos Padrón las ha presentado a María José Plasencia, Raquel Navarro. Muy buenos días, bienvenida. Son las sumillers del rincón de Juan Carlos, son el 50% del equipo, vamos a decirlo, las personas encargadas de la sala. Ahora ya en persona, enhorabuena. Gracias. Y cuéntenos un poco pues cómo finaliza este 2022. Yo creo que sobrarían las palabras después de lo que acabamos de ver, pero quiero escucharlo de su pose. Después de verlo de nuevo, lo que es que seguimos emocionados. Es un sueño. Es un sueño y el mejor regalo que hemos podido tener para finalizar el año. Pero bueno, los sueños se hacen en realidad, Raquel, a base de mucho trabajo, mucha constancia. Exacto. Mucho trabajo y con un gran equipo que al final es lo importante, es lo que te hace crecer, lo que te hace seguir sumando y que vayan llegando esos reconocimientos a ese esfuerzo que hay detrás. Decir que el rincón de Juan Carlos está en el Hotel Royal Highway Coraless Beach en ADG, que suma tres soles Repsol y dos estrellas Michelin. Pero también ustedes están al frente de un restaurante en Las Palmas de Gran Canaria, el poema Valle Hermanos Padrón, que también suma un sol Repsol y una estrella Michelin. O sea que yo creo que alegría por todas partes. Muy contento, la verdad que sí. Yo creo que después de tantos años de trayectoria, ver que al final todos esos sueños, toda esa familia, nuestra suegra, que siempre es la que ha estado ahí como Pilar, pues sí, yo creo que ha sido esta última etapa la que ha sido, bueno, y seguiremos sumando, es la idea, seguir sumando. Somos de los que pensamos que una experiencia gastronómica comienza desde el momento en el que ponemos el primer pie en el restaurante. Y en el rincón de Juan Carlos, pues ustedes son las encargadas de darnos la bienvenida, de atendernos en sala. Es un trabajo, al margen del que se hace en la cocina, fundamental. Eso el cliente lo valora muchísimo. Lleva mucha preparación, mucha constancia, el tratar al cliente como si estuviera en su casa. La verdad que sí. Yo creo que siempre nos hemos caracterizado un poco por no solo ser profesionales, y por cierto, cada vez hay más, son más los que se suman, gente joven, sino ser cercanos. Y al final somos el último filtro, somos las que transmitimos todo ese trabajo que hay detrás de los chicos, que tantas horas hacen. Y bueno, somos las que acercamos todo eso, todo eso a los clientes. Bueno, pues al margen del restaurante son días en los que vamos a reunirnos para celebrar. Ya hemos pasado noche buena y navidad, nos llega fin de año, año nuevo y reyes. Y el vino no va a faltar en nuestras mesas. Y como expertas, pues les hemos pedido que nos recomienden, porque podemos encontrarnos con un blanco, un rosado, un tinto, un espumoso. Sabemos que hay profesionales que se dedican a hacer estos tipos de copas y que si cada copa tiene una forma, es por algo. Nos gustaría saber el por qué. Así que, en los minutos que nos quedan, yo creo que es cuestión de que nos expliquen por qué, por ejemplo, un vino blanco en ese tipo de copas. María José. Para mí. Para ti. Bueno, imagino que según el tipo de copas te voy a echar un cable. Al final intentamos los blancos, por ejemplo, los blancos frescos como este caso, intentamos que sean copas un poquito más estrechas, donde podamos percibir más los aromas, esa frescura, siempre se percibe mejor en copas un poquito más estrechas. Si nos vamos a los tintos, pues siempre en copas más abiertas, más anchas, donde el vino pueda evolucionar, pueda abrir, le damos ese tiempo. Siempre, normalmente los tintos son con madera, aunque tengamos vinos tintos jóvenes, siempre tienen más tanino y necesitan tiempo para airear y que expresen y que abren. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso del espumoso, que sí que hay mucha gente que lo toma en copas de flauta estrechita, pero sí realmente para apreciarlo y percibirlo mejor recomendamos a nosotras siempre que sea copa abierta. Un poquito en líneas generales, porque sí que es algo muy amplio, son más detallitos y más cosas y nosotros en el restaurante, en los Maridas del Argo, tenemos muchísimos más tipos de copas, pero bueno, un poquito para las fiestas y para la ocasión en la que estamos yo creo que se puede interpretar bien. Por ejemplo, tengo una duda, distintos tipos de tinto, ¿la misma copa? Utilizamos varias diferentes. Exacto. Nosotros, por ejemplo, tenemos una gama, estamos utilizando cuatro tipos de copas para los tintos, incluso copas para una determinada variedad de uva, ¿no? incluso una Pinot Noir, pues la servimos en un estilo de copa y por ejemplo, esta, que sería a lo mejor más un vino con muchísima más crianza, con más profundo, con otros aromas, con una copa más amplia para que pueda también desarrollarse el vino en la copa mucho mejor. Y ustedes son canarias. Canarias. Utilizan producto canario en cocina y utilizan el vino canario también ahí en esa bodega, con el cambio de ubicación ha crecido. Ustedes tienen cerca de 600 referencias, me cuentan. Estamos en torno a eso, 600, 700. No todas canarias, obviamente, pero muchas sí son de las islas. Normalmente, bueno, últimamente estamos, yo creo que estamos en torno a unas 80 referencias de vino canario, no todas están en carta porque hay muchos vinos que están guardados, que están esperando para poder trabajarlos, ¿no? También hay veces que hay que saber esperar para ponerlos en carta y lo que sí tenemos es una carta muy dinámica, ¿no? De la que hemos hablado ya un montón de veces aquí en los servicios informativos y en este programa en Buenos Días, Canarias, el rincón de Juan Carlos que tiene, o Juan Carlos que tiene esas tres estrellas michelindos en Tenerife y una en Gran Canaria, la de Gran Canaria en Poema, el saludo desde aquí a Itziar y a Rafa, el saludo a Juan Carlos y a Jonathan, cocina y pastelería y por supuesto Raquel y María José en sala, muchísimas gracias, enhorabuena por lo que han logrado que no ha sido poco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por... Nunca antes en toda la historia de la gastronomía de las Islas ningún restaurante ni chef había conseguido o alcanzado este nivel de distinciones y a día de hoy la verdad es que María hay que celebrarlo y con ella, con estas dos grandes mujeres, dos grandes profesionales, hemos querido cerrar el año en cuanto a esta sección se refiere. y muy importante, además he tomado nota de las copas que no lo tenía claro y ahora ya pues ya me ha quedado claro y yo soy más de vino blanco así que apunto el tipo de copa. Muchas gracias Gilberto, muchas gracias por haber venido. Buenos días. Buenos días. Y nos despedimos con unas imágenes que son pura ilusión. Son los trucos y las fantasías que se pueden encontrar en el Museo de la Ilusión de Madrid. El visitante podrá saber por qué nuestros ojos ven cosas que el cerebro no puede entender. Una opción de ocio que ya se puede disfrutar en 20 ciudades de todo el mundo. Con estas imágenes nos despedimos deseando que pasen una feliz jornada de miércoles. Nosotros les esperamos mañana para decirles como siempre buenos días canarias. de miércoles. ¡Gracias!